Tanta rumba pa' olvidarte, ya no hay manera de consolarme. Muy bien, muy buen viernes para todos. Iniciemos así una nueva edición de C9 a las 9. Señor Alexi, me gusta esta onda, arrancar con energía un día lluvioso. Claro, llueve, se hizo intenso todo el camino, todo ese tramo desde Lambaré hasta acá al barrio Sajonia y lo vio. Estacioné el vehículo, paró. Y uno se mojó de ese tramo de subir al vehículo, de bajar al descender, pero... Leí de Murphy, llegamos y automáticamente escampó. Jornada realmente de lluvia intensa, a tener mucho cuidado con el tránsito. Por ejemplo, me tocaba la zona de Félix Bogado, colapsado ahí a partir de 21 proyectadas. Así que mucha atención principalmente a los conductores. Despacito, con mucha paciencia y evitar obviamente exponerse de más. Si no tenés que salir, evitar hacerlo porque hay zonas que están complicadas, enseguida hablamos de eso. Pero arrancamos con mucha información e iniciamos hablando. A propósito del clima, Andaliz Blanco tiene todos los detalles. Buen día chicos, ¿cómo están? Un saludo enorme también para nuestra teleaudiencia. Hoy viernes lluvioso con toda la onda. Así para arrancar este día viernes gris. Estación de monedas extranjeras. El dólar se cotiza a la compra 6.350 guaraníes y a la venta 6.400. El euro a la compra 6.850 guaraníes y a la venta 7.150. El peso argentino a la compra 77 guaraníes y a la venta 90 guaraníes. El real a la compra 1.520 guaraníes y a la venta 1.600 guaraníes. Y si me voy a perder, quiero perderme con ti. Y si me voy a perder, quiero perderme con ti. Y si me voy a perder, quiero perderme con ti. Y si me voy a perder, quiero perderme con ti. Bueno, nosotros vamos a hablar de algunas de las noticias más importantes, las que ven en imágenes también, por supuesto, en si vamos a desarrollar. Pero iniciemos con esto que ocurrió en este centro educativo de Itagua. Nuevamente, poco de noticias. Él se encontraba, hablamos, de un menor en el área de ingreso, admisión específicamente cuando logra forzar los barrotes de seguridad y arma blanca en mano, amenaza al personal de guardia y así logra evadirse de ese centro educativo. Habían cuatro personas que acompañaban a este menor de 17 años, ellos no pudieron escapar, pero así lo hizo este sujeto en cuestión. Y están en plena búsqueda de los menores que se escaparon nuevamente. Acá vemos otra motocicleta que va pasando, haciendo la patrulla para tratar de agarrar nuevamente a estos menores que se dieron a la fuga. Y allá en el fondo podemos observar la camioneta de la comisaría Itagua, que están en procedimiento para tratar de ver cuántas personas fueron las que escaparon, en este caso los menores, aquí desde el centro educativo de Itagua. ¿Ahí está el oficial? ¿Quién es el que está ahí? Teníamos poco personal en esa parte y cruzó hacia el pastizal. ¿Un solo adolescente? Un solo adolescente. ¿De cuántos años se tomó? 17 años aproximadamente. ¿Se lo busca ahora intensamente? Sí, están las patrulleras y los compañeros mismos están recorriendo por la zona. ¿Estaban haciendo cambios de guardias, por eso la poca gente vivía en esa zona? Se habilitó la parte del pabellón, como es, bloque 2, le dicen allá en la zona de ayer. Y por eso se tiene más personales en otros lugares también y se cubre un solo personal en esta parte. ¿Cómo se escapó? Y abrió un boquete en la ventana, se torció la parte del barrote y por ahí salió. Hablamos ahora de este hombre que ingresó en la iglesia y no precisamente para salvarse el alma, sino completamente lo contrario. Hurtó varios objetos de un templo evangélico ubicado sobre las calles defensores del Chaco, del barrio San Isidro, de la ciudad de Lambare. Fue sorprendido por los agentes de la comisaría 17. La jurisdiccional tenía en su poder una mochila y en su interior varios elementos, como por ejemplo un equipo de sonido, herramientas, micrófonos y dos aparatos celulares. Esta madrugada, casi ya las 4 de la madrugada, fuimos alertados por centros de operaciones policiales de que una persona presumiblemente estaría hurtando en el interior de una iglesia evangélica, así como dijo usted, ubicada sobre defensores del Chaco. Tal es así que adelantamos un vehículo en un vehículo particular a dos personas policiales detrás de la patrullera y sorprendieron a esta persona saliendo ya con los objetos hurtados del interior de la iglesia. Él mencionó a los personales que se disponía a salir para un viaje. Ya sabiendo de que se entró a esa casa, el personal policial procedió a la aprehensión de la persona, posterior se puso en contacto con los encargados de la iglesia y ellos mencionaron que sí escuchaban ruido y de que fueron los mismos quienes alertaron a la policía para que podamos acudir al lugar. ¿Ellos viven ahí cerca, los encargados? Los encargados viven en el lugar, en una pieza y ellos fueron los que escucharon. ¿De quién se trata la persona detenida, comisario? Si ya tiene antecedentes. Sí, esta persona es de nombre Oscar Daniel González, hasta el momento no registra antecedentes, también vecinos del lugar. Bueno, visiblemente se lo ve, aparentemente comisario, bajo los efectos de algún tipo de sustancia. ¿Qué menciona él al respecto? Él menciona que sí se suele drogar y que estaría bajo los efectos al simple vista. 9 de la mañana, 14 minutos. Trabajamos en vivo y en directo, dando seguimiento a varios hechos y también teniendo en cuenta esta jornada bastante intensa. Trámites masivos que podrían darse en la Subsecretaría de Estado de Tributación a raíz de lo ocurrido con el Instituto de Previsión Social. Con todos los detalles, el señor Diego Agüero. ¿Qué tal? Buen día, Alexis. Un saludo para Solange, para toda la teleaudiencia. Así es, y ya hubo modificaciones importantes. Por dos cuestiones. ¿Dónde estamos para que la gente se pueda ubicar? Subsecretaría de Estado de Tributación, dependiente del Ministerio de Hacienda. Por un lado, eso que mencionaban, con respecto al IPS, mucha gente y muchos gestores y contadores ya llegaron hasta esta unidad para poder solicitar la cancelación del RUC a modo de beneficiarse nuevamente con respecto al seguro. Claro, eso con relación a un asegurado y sus familiares. Pero también hay muchas modificaciones en tributación y por eso también vemos, no una cantidad importante porque la lluvia también parece que le atajó mucho a la gente. Vamos a tratar de conversar con algunas personas, tomar un monitoreo, una muestra de cómo está la cuestión. Voy a acercarme aquí. Hola señora, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Todo bien. ¿Trámites? Trámites. ¿Qué trámite va a realizar? Desbloqueo de RUC. ¿De RUC? ¿Desbloqueo o cancelación? Desbloqueo. Sí. No, no, no tiene nada que ver con el IPS. Con el tema IPS. No, nada que ver. Que le preocupó a mucha gente. Sí, totalmente. Bueno, que tenga buena mañana. Igualmente. ¿Les costó llegar hasta acá hoy? Sí, por la lluvia. La lluvia. Bastante, sí. Ataja todo. Totalmente, sí. Gracias. A usted. Muy buen día. Ataja todo porque hace rato estábamos mostrando, compañeros, el tema del tránsito. Todo se vuelve más lento en capital, sobre todo con los problemas que tenemos en nuestras calles. Muchas de nuestras calles están en pésimas condiciones. Vamos a acercarnos a otras personas también para poder conocer. ¿Cuáles son los trámites que están realizando en esta jornada? Ayer sí hubo más movimiento. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Su nombre? Rocío. ¿Cómo está Rocío? Muy bien. ¿Qué trámite venías a realizar? Yo vengo a realizar un trámite de fusiones de empresas y demás. O sea, es un trámite. ¿No tiene nada que ver con la cancelación del RUC? No, 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 no. ¿Del IPS? He visto, estaba informándome de eso. ¿Encuchaste? Sí. Mucha gente dice que viene a cancelar ahora. Realmente eso no tenían que haber realizado. O sea, no tiene nada que ver el IPS también con el tema del RUC. Una persona puede estar inscrita, pero no necesariamente tiene que tener un oficio particular. Puede ser que esté ligada a una empresa directamente, trabajar con una empresa y no... Claro, puede ser que no esté cobrando constantemente. Exactamente. Puede ser que sea independiente de la empresa realmente. Gracias. Muy amable. Claro. Bueno, la gente habla. Vamos a hablar acá con el caballero. ¿Qué tal, mi amigo? ¿Cómo estás? ¿Realizando gestiones? Sí, más o menos. ¿Qué vas a hacer? Voy a gestionar mi RUC nomás. ¿RUC? Sí. ¿Vas a sacar para tu RUC o vas a cancelar? Voy a sacar. ¿Vas a sacar para tu RUC? ¿Qué tal llegaste? Y... La lluvia te trancó un poquito. Sí, la verdad que sí. Te cazas todo para decir la lluvia. No, quilombo ahora. Pero por fortuna no hay mucha gente. No, por suerte. ¿Tu nombre? Marcelo. Marcelo, que tenga buena mañana. Gracias, igual. Bueno, vamos a salir. Y uno de los obstáculos... Acá a la señora, vamos a saludarle un poco también. Hola, señora. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cuál es el trámite que viniste así? Y vine, yo soy jubilada y ahora me encontré que me volvieron a ponerme otra vez de oficio. Entonces estoy viniendo a solucionar un poco ese tema. Porque nosotras las jubiladas ya estamos, exacto, pues, del RUC. Entonces estoy viniendo a hacer... ¿Te metieron? Se met... Me metieron de bola automáticamente. Entonces tuviste que venir a cancelar. Claro, a cancelar, a hacer las tramitaciones, pero también vale la pena, un poco también, aprovechando la presencia de ustedes, decir que es excelente. A mí me sorprende. El servicio. El servicio. El servicio, excelente. Porque vine yo con esa lluvia, vine y me dijo el señor que va a abrir nomás ya la puerta a la gente para que estemos adentro. Entonces también, de repente, cuando nosotros los ciudadanos reclamamos, verán muchas cosas, vale la pena un poco decir un poco también que me quedé sorprendida por la atención. Siempre hay que tener las dos caras de la moneda. Sí, perfecto, porque en jubilaciones, por ejemplo, ahí nosotros nos vamos de diferente, viene la gente ancianita y tenemos que estar andando. De diferente edad y con diferente dolencia. Que tenga buena mañana. Por eso me voy muy contenta. Y gracias a ustedes también. Gracias. Que tenga buen día, que tenga buen día. La señora muy contenta con el servicio. Diferentes solicitudes. Entonces, sí hubo un porcentaje importante, eso ya me informaban desde la unidad de difusión de la subsecretaría de Estado de Tributación, que hubo un porcentaje de gente que se acerca para cancelar su RUC con intención de volver a ser beneficiado con el seguro del IPS. Pero, Sol, Alexis, les quiero contar un detalle importantísimo. Coméntanos. Estacionar, estacionar en el centro cuesta demasiado. Imposible. No hay problema. Y, a ver, sobre todo, primero que no hay estacionamiento. Y segundo, el acoso de los cuidacoches. Impresionante. Vamos a ver por acá si es que encontramos algún cuidacoche. Pero te piden, no tienen los subtarifos ellos. 10 mil guaraníes. No, es que me dicen a voluntad. El que tiene... Sí, no, es a voluntad de ellos. 10 mil guaraníes para el que tiene el... Por ejemplo, si yo te veo a vos, calculo nomás, te van a querer cobrar 10 mil. Es decir, parece que es como por la cara del cliente. Famosa frase de los... De cómo en Bapoca las nueve, ¿y dónde? Entonces, 15 mil guaraníes. Pero con haga... No, pero es esa mina. Con haga recorrer a los cañumbetes. Pero si vos... Así son. Y vos sabés que lo peor de todo es que nosotros no estamos acá todos los días para proteger a la gente. Porque eso está mal estacionar en el centro, tiene su tarifa propia, se debe realizar, están las mesas establecidas donde se venden las tarifas. No ser víctima de los cuidacoches. Qué desesperante es tener que... Encima, eso, no encontraré estacionamiento y cuando encontrás un espacito, te vienen y te sofocan así todos. Te vienen encima. Sí. Impresionante. Claro, porque a ver, si vos querés darle un mil o un dos mil, esa es tu voluntad. Claro. Pero tampoco para darle 10 mil, 50... Los conciertos, 50 mil guaraníes tienen que estar dando. Y es un servicio que uno no solicita en la mayoría de los casos, ¿verdad? Uno va y estaciona y ¿por qué tengo que estar obligado a pagar por un servicio que yo no pedí en ningún momento? Uno lo hace porque no quiere que le rayen el auto o algo por el estilo. Además, Sol Diego, ese es el primer paso de lo que se viene después, los trámites burocráticos. O sea, ya empezás mal y continúas mal una vez que nunca... Hola. ¿Vate con pico? Bien. ¿Cuida conche pico de hipórico? No, no hay. ¿Usted allí en baite? Sí, ojo paite. Ojo paite. Ojo de vacación, ¿veo? Sí. Ah, qué bueno. Ojo paite de vacación, ¿eh? Pero, te digo, recién estaban por acá, pero... ¿Sabes lo que pasa? Vivos son. Ven nuestra presencia. Ojo caño y un baite, ¿verdad? Y las cajas de tomates, ¿verdad? Las cajas de verduras son utilizadas para ir demarcando el área a estacionar. O sea, por lo general ocupan esos espacios cuando un vehículo viene y quiere estacionar, despeja el área y una vez que se establezca el pago, lo hacen estacionar al potencial cliente. Local por local estamos recorriendo y nada, no... No cañimos. Hay hora de ir, y nada, vamos a encontrarle. Porque al final la gente, o sea, es lo que cuesta cargar combustible a tu vehículo. Si sos un gestor nomás, vení, buscá estacionamiento, después que te extorsionen otra vez. A mí, yo no estoy de acuerdo con eso, y sé que mucha gente tampoco está de acuerdo con eso. Pero así están nuestras calles de Asunción, muchos vehículos estacionan. Por ejemplo, esta zona, Sol Aleixis, estamos a media cuadra ya ahora de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Estamos caminando con José. Quiero mostrarnos más algo. ¿Por qué nos estamos obligados a estacionar mal? Porque no hay lugar para estacionar en Asunción. Los estacionamientos privados, no van a creer, toditos están colapsados. Llenos, llenos. Entonces, y claro, y la gente viene a hacer sus trámites y no encuentra más estacionamientos. Incluso estacionamientos como el de la Plaza de la Democracia, que son subterráneos, se paga. Pero la gente ya satura. A esta hora de la mañana, por ejemplo, esos estacionamientos están llenos. Fíjense, ahora vamos a llegar, por ejemplo, a la Catedral de Asunción. Frente a la Catedral de Asunción. Estos son estacionamientos de alguna manera gratuitos. Pero van a ver, llenos de cuidad coche. O ya agarra para el exterior de la cuidad coche. Yo no digo, echémosle de las calles. Pero, a ver, a voluntad tiene que ser mil, dos mil, o alemana dos mil. Porque si cada vez que voy a estacionar voy a dejar un cinco mil o un diez mil, probablemente a la noche cuando llegue a mi casa, ya van hasta mi cena y todo se va a acabar en eso. No, y por eso, no. La verdad que no es justo. Y lo que decíamos y veíamos también en las redes, que policías municipales de tránsito en estos días estuvieron sacando esas famosas cajas ahí de tomate o de otros productos de la calle, porque utilizan eso como para marcar, ¿verdad? Su espacio. Eso está totalmente prohibido. Mira. Fíjense eso. Lleno, lleno. Hay por idea y la estacionamiento. Hay que ver esa modificación que se va a hacer en nuestra capital, porque cuando se establezca, viste que en la zona de puertos se va a establecer las oficinas principales administrativas de las instituciones públicas. Cuando eso se establezca, esto se va a cargar aún más. ¿Cómo se dice que también hay en la puertos? Ahí está. Va a la porte, Ina. Tranquilo. Va a esa enterera. Dionisio. Va a este escudo, Dionisio. ¿En qué lo va? Ambo, ¿ve un estacionamiento, Ina? ¿Por qué? A voluntad, Ina. A voluntad. ¿Qué señor? ¿Dande ya? ¿Puede va? 42 años más allá. Prometé que se... Sí, señor. ¿Promesa? Promesa. A voluntad. Él cobra a voluntad, Dionisio cobra. Gracias, Dionisio. Dionisio cobra a voluntad, pero hay gente que... Pero fíjense, ni siquiera estos estacionamientos dan abasto. Fíjense, como estos vehículos por ejemplo ya están mal estacionados. No, y se estacionan en lugares y ya están permitidos. Pero eso es por una necesidad, ¿verdad? Sí. Esto, por ejemplo, ya no está permitido, pero ¿qué hace? Deja la llave. ¿Por qué sucede eso? Es decir, pensemos en el problema y pensemos en la solución y eso de dejar la llave también a Lexi. Eso es un peligro, será. Y va que te acomodes. ¿Quién te responde si te roban algo? Hola, buen día. ¿Llegaste recién? Sí, sí. A ver, contame, ¿estacionar es fácil en el centro? Imposible es. Carísimo y eso es imposible. ¿Cuánto te cobran? Mínimo 24 mil, por lo menos así, si un día, mediodía. O sea, que vos buscas un estacionamiento privado y pagas. Sí, te cuestan 30 mil el día, el día a veces. Por día. Prácticamente es mucha plata porque entre a almorzar otra vez, es decir, mil se te va al día. Fácilmente, entre a almorzar, de repente estacionamiento, a veces te tienes que mudarte de un estacionamiento a otro porque tienes que trasladarte, entonces pagas dos veces. Dios mío, qué duro. Muchísimo. Que tenga buen trabajo. Gracias. Muchas gracias. Mira, acá nos escriben, Diego, nos dicen en el WhatsApp, dice, zona de emergencia médica es la misma cosa con los estacionamientos. No puedes visitar a la persona que está enferma, te exigen luego un monto, un canon. Palacio de Justicia. Palacio de Justicia. Acá, por ejemplo, fíjense, fíjense. ¿Dónde fue? La peatonal. ¿De dónde quedó? Sí. La peatonal, ¿no? Pero, es una necesidad, falta de control, necesidad de estacionamiento, una serie de cosas que se dan acá en esta realidad que, no es que nosotros amanecimos nomás y contra los cuidacoches, no. No se trata de eso, sino que, al final, se trata de dar una solución a los problemas que tiene nuestra capital. Estamos recorriendo día de lluvia encima, día que estimamos que menos gente sale de sus casas porque tiene miedo por el raudal, porque hay puntos específicos en capital que son problemáticos, los motociclistas salen menos. Entonces, a pesar de todo eso, hoy Asunción, por ejemplo, está colapsada de vehículos. Totalmente, Diego, te agradecemos por este recorrido porque, la verdad... Estamos ya llegando a la comandancia de la Policía Nacional y todo colapsado. Fíjense, todos los estacionamientos, todos los recintos establecidos como estacionamientos están totalmente llenos. por un lado, nos decían cuidacoche a voluntad, pero la señorita nos decían, no, 30 mil maníes al día estoy pagando por dos horas, sol. No, imposible, imposible. Y vos sabés que mientras vos nos comentas en los casos de ahí, la gente nos escribe al WhatsApp y nos cuenta así mismo como dice Diego Es, y esto pasa en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar. Por ejemplo, uno nos dice, mi hermano trabaja en el MEC y él sale de su casa a las cinco y media de la mañana para poder encontrar un lugar para dejar su auto en el lugar. Si sale más tarde no encuentra. Y eso que vivimos en Barrio Jara, o sea, tienen que hacer todo eso para evitar encontrarse con... Y también se cometen infracciones como esa que nos va a mostrar Diego ahora. Encima de la senda peatonal. Acá, por ejemplo, peatonal y encima acá hay un acceso inclusivo, un acceso inclusivo. Váte con mi amigo. ¿Qué tal, cómo va? Vá a la porte. Tranquilo, va a esa anderera. Darío. Darío. Descuidacoche y nada. O sea, ayudo acá a los estacionarios. ¿De zona? Sí, prácticamente. Ah, pues, ¿de dónde está el estacionamiento? A ver, ¿10 mil? No, ¿20 mil? Lo que ellos quieran dar, hermano. Y si quieren aportar, no es lo obligatorio. ¿A voluntad? A voluntad, hermano. Yo solamente les ayudo, no me considero cuyas coches. Si te doy un mil, por ejemplo, no te vas a enojar. No, y si no me dan, no me dan. Porque están los que se enojan también. Sí, eso sí, esos son los considerados cuyas coches. A voluntad, entonces. A voluntad. Nande ya, pude pasear. No, no le miento, no tengo el porqué. Que tenga buena mañana, que tenga buena mañana. Bueno, la gente que responde da gusto, porque por lo menos tiene esa responsabilidad de dar la cara, ¿verdad? Al final, nosotros somos nomás las cajas de resonancia. Totalmente. Y finalmente, para cerrar esta serie de entrevistas Lexi Sol, esto sí nos preocupa. El dengue. El dengue. El dengue. Bateria pendiente a partir de ahora. Llueve, hace calor, llueve, hace calor, se forman las piscinitas de agua. No, peligroso está la cuestión. Y fíjense, acá frente a la comandancia, esto tiene que venir a retirar hoy. Acá hay recipientes que pueden juntar agua. Fíjense, este vasito, José, ¿qué hay acá? Agua. Exactamente. Ahora, después de estas condiciones climáticas, hay que empezar a revisar todo. Sí, sí, y como le decían, y veía una tapita chiquita. Hasta esa. Sí, vos sabés que me decían ayer, me daban el dato preciso, y nosotros tres vamos a memorizar junto con unos tres millones que nos están observando ahora. En cada tapita se pueden criar veinte larvas. Veinte larvas, mira, impresionante. Veinte larvas. O sea que en una piscina abandonada, miles y miles. Hay que ser conscientes de esto, hay que ser conscientes de esto, cuidar, cuidar nuestros espacios y exigir también a los vecinos y a la gente que está alrededor que tome la misma responsabilidad. Diego, muchísimas gracias. Sí, ahí está otro. Es un... Este es un hotel boutique. Y allá, y allá, y esto, esto ya es... Un condominio. Un resort hotel. Un resort hotel. Cinco estrellas, siete estrellas. porque ya es con un complejo acuático, ya tú sabes, gente, ma. Qué pucha, vamos a ser conscientes. Gracias a Diego. Es la manera más gráfica de decirle a la gente. Es un capo, Diego. Arrancamos con trámites burocráticos, estacionamientos y terminamos hablando de... Me encanta. Como si un capo, Diego. Gracias, Diego. Muy amable. Abrazo, solo abrazo, Alexis. Bueno, ahí está. Bueno, situación que es importante también resaltar. Nueve de la mañana con 31 minutos, temperaturas de 25 grados. Hay gente que cambió radicalmente, su estilo de vida por sobre todo. Bueno, de hablar de algunos temas que tienen que ver con noticias, ¿qué les parece? A ver si fuera un poquito más fuerte la música de fondo para ver si usted la conoce. y la identifico. Sí, 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 la identifica. Para un viernes lluvioso sola suena Rolling in the Deep, un clásico de Adele que de hecho fue uno de los temas que le hizo ubicarse entre los top más importantes de la música a nivel mundial. Hablamos de ella, una mujer bellísima, pero por sobre todo muy talentosa. Le gusta su música. Sí, sí, sí. ¿Ella bajó de peso así? Muchísimo, muchísimo. Yo creo que desde que inicia en su paso por la música, hace más de 10 años atrás, con mucha fuerza, ¿verdad? Porque ya incursiona en la música hace más tiempo, bajó de peso de una manera considerable. 70 kilos, dice que se estima más o menos que bajó esta mujer. Pero sin intervención quirúrgica, sin ningún tipo de tratamiento especial, salvo una dieta muy rígida. Una dieta muy rígida, muchos ejercicios, se estuvo haciendo un tiempo. Recordemos que Adel se separó recientemente, se divorció de su esposo, padre de su pequeño hijo, volvió a de alguna manera reencauzar sus actividades en cuanto a su aspecto. Y miren lo que es, la diferencia de la bella Adel, un antes y un después. El talento siempre decimos, intacto, siempre con una voz impresionante. Pero lo último que se sabe es que estuvo bueno de vacaciones con unos amigos, famosos todos ellos, James Corden. en... Hearthstone. Exactamente. Hearthstone también, que el ex One Direction, o sigue One Direction, ¿no? Yo ya estoy perdido. En el ex. Ex One Direction. Bueno, estuvieron unos días de playa y así se la ve a ella, esbelta, bella, sonriendo, feliz de nuevo. Se dice que desde el 2015 que ella se metió a una dieta aburrida, como ella la llama. Bueno, con esto no estigmatizamos a las personas con sobrepeso, sino que destacamos que uno puede llevar un estilo de vida saludable y consigo finalmente encontrar su peso ideal acorde a lo que por lo general es el tamaño, las dimensiones, y acorde a lo que se recomienda para mantener un corazón saludable. Claro, y el punto es que, por supuesto, hablemos de eso, hablemos de salud, ¿no? Porque ya obviamente la obesidad es una enfermedad, ella padecía de esa enfermedad, estaba intentando con todas las fuerzas superar eso, y lo hizo, hoy la vemos bella, la vemos feliz, también superando una etapa emocional muy difícil, la de su divorcio, como les venía comentando, y hoy por hoy la vemos así, muy sonriente, y bueno, me imagino que ya encarando próximos proyectos, porque sus fanáticos siguen esperando, un nuevo tema, mira que desde que lanzó su último álbum, no escuchamos nada nuevo de Adelae, y de eso ya pasaron un par de añitos, creo que pasaron dos años aproximadamente, desde que ha lanzado su último disco, y bueno, tenía un éxito tremendo, ahora ella ganó 15 Grammys, es una de las más ganadoras de los Grammys de los últimos años, es una de las mujeres también más millonarias de todo, porque es una de las británicas más millonarias, actualmente, es impresionante lo que ha recordado, y se dice, se estima que en este año, puede llegar a lanzar otro álbum, un éxito más para su carrera, y yo digo que sí, porque tiene inspiración, tiene mucho, mucha tela para cortar después de todo, que siempre ha hecho, además de su carrera artística, del mundo de la música, también su incursión en bandas sonoras, de reconocidas películas, por ejemplo, me dio voz inclusive a una película animada, la de Cine, ¿sí? Mirá, cierto, tenés razón, me había olvidado. Interpretaba a la elefantita. A la elefantita. Sí, interpretaba muy bien. No, ella es genial, así que bueno, hablando un poco de espectáculos a esta hora, luego ya tenemos más noticias, en lo que refiere a este mundo. El pasado 4 de enero sufría un percance, un accidente de tránsito, de hecho, esto quedó captado por cámaras de seguridad, y se puede notar el momento en el cual un imprudente conductor gira de manera repentina, y sin respetar aparentemente el semáforo, además en ese sector no estaba permitido el giro a la izquierda, y termina impactando contra la víctima. Al salir del paso se produce la colisión de manera muy violenta, ella sale despedida, y de manera milagrosa, con mucha fortuna, logra salvarse la vida, pues las ruedas además no le pasaron por encima. La hermana de la víctima señala que la motocicleta había retirado recientemente, y a cuotas, además solicita que el responsable se haga cargo de todos los gastos médicos ocasionados a raíz del percance. A ella le daba verde, y un tipo aparentemente con estado de ebriedad cruza rojo y le impacta, y le deja tirada ahí, arrastra la moto aproximadamente de esquina a esquina, y se da la fuga. ¿Ella acababa de retirar para su moto también? Sí, hace 15 días que retiró para su moto, para su uso de trabajo diario, ya que hace el trayecto de Lambaré hasta Villamorra. ¿Para una mejor comodidad? Sí, para una mejor comodidad, y se iba con todos los accesorios que, o sea, tenía casco de seguridad, todo. Eso le salvó también el casco. Sí, gracias a que tenía el casco, no sufrió lesiones en la cabeza, al menos, pero aparentemente tiene lesiones internas. Hasta el momento no sabemos, pero por fuera, gracias a Dios, no le pasó nada. Ella está choqueada, está muy lastimada psicológicamente, y le preocupa también en la moto, ya que retiró hace días, ni 15 días, y sí o sí tiene que pagar todas las cuotas que queda, pero este ya está inservible, y queremos que se haga cargo, y sí o sí, por los daños. Carlos González Agüero, de 40 años, fue detenido por agentes de investigación de delitos, él sería el responsable de varios hechos conocidos, como tortoleada, así romper vidrios de vehículos, y alzarse con todo lo que se encuentra en el interior, pero en este caso, en específico, un poco más sutil este hombre, ¿por qué? Porque utilizaba un inhibidor de señal para la alarma del vehículo, y así cometía el gusto. De una manera, reitero, un poco más sutil. Este aparato tiene un alcance de 100 metros, y los oficiales piden tomar todas las precauciones, verificando varias veces si el vehículo realmente quedó bloqueado, reiteramos, el hombre, luego de cometer el hecho, logró ser detenido, su último hecho delictivo, valga la redundancia, ocurrió en el abasto norte. Un hombre de 47 años, quedó detenido, tras un hecho de tortoleada, que se habría registrado, en la ciudad de Limpio. En el poder de esta persona, se encontró un inhibidor, bastante potente, que sirve para desbloquear cualquier tipo de vehículo. Primero nosotros empezamos nuestra investigación, desde Limpio, de la ciudad de Limpio, donde en este vehículo, que tengo acá a mi derecha, él cometió un robo. Se habló con la víctima, y la víctima dijo que, cuando fue víctima del robo, su cerradura, y el vidrio no estaba roto, no estaba con daños, no fue forzado. Se realizó todos los circuitos cerrados, porque el robo se hizo, se realizó en el mercado de abasto norte, en la ciudad de Limpio. Ahí logramos obtener, el número de chapas de este vehículo, y le dimos seguimiento. Ubicamos dónde, fijado su domicilio, esta persona, de quien el nombre, este número de chapas, y hoy logramos su detención. Revisamos el vehículo, y detectamos que tenía este aparato, que es un inhibidor, de todo aparato electrónico, control remoto de portón, de vehículo, de televisor, o sea que un inhibidor, o mejor dicho, un bloqueador, de todo tipo de aparato electrónico. Ahora yo desbloqueo esto, y ahí sí puede accionar, y bloquea todo el vehículo. En el momento que yo presione esto, no va a funcionar ninguna, por toda clase de vehículo. En este caso, yo presiono esto, y agarra un radio, de 100 metros aproximadamente. Cualquier vehículo, que quiera desbloquear, o bloquear, apretando esto, ya no le funciona el control. Justamente, voy a coordinar, con el fiscal, que tiene la causa del robo, la cual, iniciamos nosotros nuestra investigación, de que tenga en cuenta, y ver la forma de sacar del mercado, este tipo de aparatos. Es una marca muy conocida, pero es una marca, ya que, miramos a través, de las redes sociales, que existe ya, su venta en Paraguay. Agentes, del departamento, de investigación, de hechos punibles, llegaron hasta esta persona, gracias a este vehículo, que aparece, en las imágenes, de circuito cerrado. Claudio González, es la persona detenida, y ya cuenta, con antecedentes, por hurto. ¿Qué puedes decirnos sobre eso? Queremos escuchar, también tu versión, acerca de lo que pasó. Yo solo encontré eso. ¿Encontraste? ¿Y dónde encontraste? En esa carta, en esa carta, en esa carta. ¿En dónde? ¿Y sabías cómo utilizar? ¿O estabas probando? No sabía. ¿No sabías cómo utilizar? ¿Dónde encontraste, me dijiste? Mi abogado va a hablar, por favor. Agentes oficiales, recomiendan, tener mucho cuidado, a la hora de utilizar, un portón eléctrico, y por sobre todo, verificar, varias veces, si es que el vehículo, quedó finalmente bloqueado. El sol dice en muchas personas que abrir el paraguas bajo techo es de mala suerte, pero en este caso específico no les queda de otra a los permisionarios de mercado de abasto. Y si llueve más adentro que afuera, no hay otra opción. Joel Sandino trabaja en vivo, nos comenta qué fue lo que ocurrió hoy en el bloque C. ¿Cómo estás? Bien, mi querida Solange, ¿cómo estás, Alex? y el saludo a Annalise, a toda la teleaudiencia. Bueno, me cuesta hablar, al tratar de entender cómo una estructura tan moderna, tan linda como lo es el bloque C, no cumple prácticamente con todos los sistemas de prevención. Porque al inaugurarse el pasado 17 de octubre este bloque, tras el siniestro que dejó sin trabajo a muchísima gente, y que por fortuna se terminó ya esto que tanto se ansiaba, me cuesta entender por qué cada vez que llueve los denunciantes me llaman, me escriben, está lloviendo aquí adentro. Se supone que estamos bajo una estructura nueva donde tendría que tener prácticamente, o sea, donde no tendría que haber ni siquiera una sola grieta, pero aparentemente hoy se repitió lo mismo que el lunes pasado y lo que también había acontecido en épocas de de navidad, en los días de navidad del año pasado. O sea, ¿qué pasó? Aparentemente hay goteras por el por el bloque C, por este nuevo bloque, Vamos a ir recorriendo, ¿eh? Recién llegamos, lastimosamente, ya escambó unos minutos antes que nosotros lleguemos hasta el mercado de abasto, pero queremos observar justamente cómo quedó, si hay humedad o no, si esto va a, de alguna manera a dificultar la labor. ¿Cómo está? ¿Todo bien, señora? Hola, muy buenos días para todos, buenos días para Vive la Vida, ¿cierto? No, para C9 a las 9, para C9 a las 9. Para C9 a las 9. Decime, es cierto que estaba lloviendo. Y dicen que hubo goteras, ¿qué es eso? No, solo goteras, no, nos avasalló totalmente la lluvia, yo creo que, yo no soy arquitecta, verdad, pero según mis ojos visuales, he visto que no, no está bien hecho esto, no está bien, en serio, sinceramente. ¿No filtraciones? Sí, no, 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 la tormenta, la lluvia, con tormentas, por ejemplo, esto va a inundar, sinceramente, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, luego ya se estuvo hoy. Y, nada, 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 si en el momento cuando la gente iban a vender, vino la llovina, y después ya vino la tormenta y la lluvia, nada, nada. ¿Estuvo fuerte? Hoy sí, muy fuerte, en serio. Vamos a seguir recorriendo, gracias señora, vamos a seguir recorriendo y a observar, ¿cómo está mi caso? ¿Qué tal la humedad después de la lluvia? Muchísimo. ¿En serio? Sí. ¿Hubo gotera o no? ¿Pudiste percatarte? Sí, hubo varias zonas que empezaron a gotear. ¿Cuál sería la zona donde hay más problemas? ¿Eso era el comedor? Por allá, el comedor, por ahí. Gracias, ya antes. Ya. Dale mi caso, vamos a ver si ya, te parece, vamos a ir a... Hola señoras, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Queremos saber dónde, porque seguramente ya la gente habrá agarrado el palo de repasar, el trapo, y ya nuevamente poner en condiciones los pasillos, ¿por qué? Bate conmigo. Adelante. Permiso. Porque de seguro, uno que viene con zapatillas, con champión, o con zapato, de vestir, ¿pues en mí? Abajo mato. A ver. Allá, por ejemplo, podemos observar, mira Hernán, cerca de la entrada, como hay humedad, y hay un poquito de agua, ¿eh? ¿Entra todo el agua, señora? Acá entra. ¿Ah no? Sí, ahí usted va a ver, mira, se ve bien la bajada que tiene ahí hasta acá. Sí. Hay un desnivel, parece. Hay un desnivel. Hay un desnivel. Y por eso entra todo el agua. Estuvieron sacando con escobas. Y esta mañana, ya que tuvimos una gran lluvia, señora, ¿usted pudo notar la presencia de alguna filtración de agua por el techo? ¿A dónde nosotros estamos? No, pero allá tenemos una compañera, la permisionaria ya de Lidia. Ella sí que... ¿Me puede? Sí, usted ya ha llevado nuestra Lidia. Vamos a ver. Mientras le voy a pedir a mi compañero, Hernán, que me acompañe, vamos a ir recorriendo en esta área, que tiene, en esta estructura que tiene unos 6.000 metros cuadrados aproximadamente, cuyo techo es muy moderno. Se nota que se terminó bien aparentemente, ¿no? ¿Aquí? ¿Cómo está, señora Lidia? ¿Ayer estuvimos con usted? Ahora tenemos la... Ah, acá tenemos la evidencia, la prueba del delito. Sí. ¿Cómo está, señora Lidia? Aparentemente te vino nuevamente la lluvia, ¿no? Pero ahora es poco comparado con el del lunes. Sí. Pero, o sea, sea poco o sea mucho, igual. ¿Se sigue cayendo? Gotea. Allá, allá se puede observar. Se puede observar muy bien, ¿eh? Se junta luego ahí. Hay una... Mira, una pequeña filtración. Sí, y ahí se puede firmar. Sí. Y el techo está nuevito. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo uno se explica eso, doña Lidia? Yo tampoco no encuentro una explicación lógica. Porque dos años estuvimos arrastrando allá afuera, para... para sol, lluvia, calor, y ahora estamos en la misma situación, otra vez acá adentro. Señora Lidia, el lunes fue mucho más fuerte. Sí. Hoy también, de una muy buena intensidad de la lluvia. En los momentos de lluvia, ¿cómo fue? Pero tengo muchos compromisos, muchas obligaciones. No me puedo dar el lujo de quedarme en mi casa a descansar, o... o esperar a que pase la lluvia, para que yo pueda trabajar. Claro. Mi día laboral ya afecta ya de mí. Y mis obligaciones no me esperan. Porque... ¿Cómo juega por acá? Y ahí afecta al libre comercio, como se dice que los clientes tienen que venir, y tienen que mirar, tienen que acercarse. Justo. Elegir, y justamente a mí. ¿Y ya es imposible mudarse a otro lugar? No. Yo añoré el bloque C, quería entrar en bloque C, quería un bloque C digno, como se dice. Yo creí que ya pagué ya un alto precio, estando allá afuera, por las mejoras invertidas acá. Yo pensé que iba a ser bueno. Parece que no hay un sistema de prevención de desastres por lluvia, algo así. Sí, un sistema de prevención de incendios. Ya se aprendió la lección. Pero no sabemos también, a ciencias ciertas, si funcionan. Tenemos que ver que si funcionan realmente. Dicen que van a venir los técnicos a ver, pero tampoco vinieron los bomberos, parece aprobar. No tenemos... Con exactitud, si no vamos, no corremos una... No todos los permisionarios, no todos los comerciantes, tienen a ciencia cierta, el conocimiento de que sí funciona la garantía. No tenemos garantía de que esté todo en cien por ciento óptimas condiciones en nuestros locales. Porque mira, yo invertí en el mejoramiento de mi local y estoy haciendo por parte. De a poco estoy haciendo, pero... ¿Cómo yo ya quería invertir en mi negocio y mejorar mi negocio y ampliar si no tengo la comodidad? Bueno, señora Lidia, vamos a decir, ¿hay por aquí otro lugar? Acá al lado. O en la parte del comedor también me dijeron que... A ver, vamos a ver. Acá la señora me va a... me va a... A ver. Sí, señor. Efectivamente lo que estaba diciendo. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Y en vano vamos a poner ahí un trapo porque se vuelva nuevamente a humedecer el piso. A ver. Acá hay más. Ahora llueve todavía en ese sector. No, ya no llueve Alexis. Ya no llueve Alexis. Pero aparentemente la acumulación... Hola, señora. ¿O qué llegué, tía? Ay, estamos de mal en peor. De mal en peor estamos. Ahora se secó todo. Estaba todo inundado acá. Esta gente estuvieron trabajando, limpiando. Y... O sea que... Yo tengo fotos, no sé si... Va a pasar toda esa foto, señora, así para mostrarle a la teleodincia. Mira todo esto. Estos son todos los que quedaron del agua. Esta gente estuvieron... Todo esto. Y estuvieron... Este también... Señor, este es tu local, ¿no? No, señor. ¿No? ¿De quién es el local este, señora? La dueña está enferma. Está enferma. ¿Pero nadie le está cuidando ahora? No, porque está todo cerrado, pero... Mirá un poco acá, Hernán. Mirá un poco Alexis Solange. Está totalmente... Húmedo dentro. Con agua también. Una acumulación de agua. Y precisamente ya... Este mismo local se encuentra al costado de una de las entradas al bloque C, una de las entradas laterales. Juel, estamos con este tema. Creo que desde el lunes estuviste, Juel, recorriendo el mercado de abasto. Y... Ahí están las imágenes de los vídeos también que proveen los televidentes. Y hasta ahora, ¿alguna autoridad, el director, el encargado del mercado de abasto, de la municipalidad, se acercó a los vendedores, a los previsionarios, a darle una explicación? Creo que, iniciando una gestión municipal que, por cierto, no será muy larga, tiene la oportunidad perfecta en el hecho de Rodrigo hacer marketing político y darle una solución a esta gente. Claro. Señora, desde el lunes, desde la última gran tormenta donde se dejó entrever esta problemática, ¿alguien pico ya vino a ver, a estudiar, a hablar con usted, vamos a darle una solución? ¿Alguien ya vino? No, hasta este momento nadie. Son todo promesas, justamente en eso está una nota que envió el interventor diciéndonos que va a venir gente especialista a mirar y a verificar cómo está el local. Hasta este momento si nosotros no recurrimos al interventor esto no se soluciona. O la gente no se mueve porque ellos no saben realmente de cómo nosotros estamos pasando. Son ustedes y gracias a ustedes que se están moviendo muchas cosas. Este es el de la empresa. El de la empresa es trabajar en humedad tampoco como que es muy incómodo. Muy incómodo. Nosotros constantemente tenemos que estar limpiando porque hay mucha suciedad. Al mojarse, al entrar agua usted verá de cómo se empeora la limpieza acá. ¿Hay una empresa de limpieza por acá? No. de lo que hizo el edificar el bloque es en Cherchi, no sé qué. El interventor dice que tiene 15 días de garantía y nadie le va a creer porque ni un juguete caro que vos compras no tiene garantía de 15 días. Entonces, la empresa dice que ya está cerrado pero él dice que va a enviar personas a la empresa para que verifiquen para ver algunas anomalías pero ya terminó la garantía. La garantía terminó. Quiero recorrer un chiquitito si me permiten por favor. También en el momento de la inauguración de este nuevo bloque en octubre del año pasado se presentó también varios contenedores se presentó parece también un carro recolector de basura pero ¿qué pasa? La acumulación tanto de frutas o de residuos de frutas verduras también residuos cárnicos cartones bolsas todo está acumulado y esto va generando obviamente también la presencia de las moscas al lado mismo de las entradas al bloque C. Allá hay otro contenedor está totalmente repleto. Señora, ¿cuánto vienen los recolectorios? Pero ahora dice que está descompuesto el vehículo y mientras eso hay que sufrir este... Está descompuesto un vehículo que aparentemente es nuevo. Aparentemente es nuevo. Ya presentado. Y porque no se mantiene seguramente porque eso seguramente que la municipalidad trae con mantenimiento creo yo. ¿Y en octubre no se había presentado supuestamente un vehículo nuevo así recolector? Sí, se había presentado y ahí está una compactadora esa. Ahí está. Ah, ese es. Ese es. Está la picada así. Está ahí parece trabajando. Uso exclusivo municipalidad de Asunción no una compactadora estacionaria. Este se utiliza aparentemente para obviamente ir compactando todos los residuos acumulados a lo largo y ancho del área de estos 6.000 metros cuadrados que se tienen en el nuevo bloque. ¿Sabes qué? Me quiero ir hasta el comedor Hernán. La tuya allá va. Porque también me habían dicho que en el comedor acá también hay mucha humedad. Señora, muchísima humedad. ¿Eh? Entra todo el agua acá imposible de trabajar. Así ni no quiero hacer barbaco y gusto está. Con jacu el calor humedo para más. No soportable. Tuvimos que barrer para sacar todo el agua. Sí, tenemos nuestro repasador. Tenemos todito. Están totalmente preparados. Y si a la guerra ya están con personas Lidia otra señora que se llama Lidia otra de las trabajadoras. Allá está esta señorita aquí en Desalado nos cruzamos se sigue tapando las caras. Allá está el comedor en la parte alta de toda esta área. Ustedes me siguen copiándome. No la escucho más parece Alexis Solange. Te escuchamos te escuchamos estamos viendo todo el recorrido que hace Joel y lo que decías ¿verdad? Es precisamente el problema del agua en el baño. De distribución de agua otro de los problemas aquí en el bloque C. A ver si sigo de retorno. Ahí está. Estaba en pausa mi llamada discúlpenme. Estaba en pausa mi llamada discúlpenme. Te paga para entrar al baño ¿no? Voy a ir subiendo ¿eh? Ahora nos copias. Ahora ahí sí les copio. Hola sí fue el no les escuchaba más. Modulando unos tres. Hola mi azo. Va a la porte. Tranquilo. Tranquilo. Tengo una cara común. Acá vamos con su tambo a la doña. Buen día. Va a chapada. Hola doña guapa. Va a la porte. cocinado. Están cocinando. ¿Señora? ¿Baste cojo o la lluvia? Allí. Pues hicimos. Hiceo, pío. Oye, vio la boterada. Oye, la boterada, doña. Estaba ahí, pío. ¿Por dónde mismo, pío? Me dijeron que en el comedor es una parte más afectada. ¿El? ¿Del qué? De acá. De acá lo que sea. De la... De la filtración. No. ¿Aquí no está lo que sea? Todo bien va desde de ahí. ¿Aquí no está por este lado por lo menos no? No sé si es la parte frutillopícola. Para mí que sí. Esta parte es la parte del vidrio que el lado creo lo que tuvo problemas en aquel sector. Ya, ya, mismo, ya. Dije, ¿sabes que me habéis dicho el comedor? El comedor es lo que más sufre. Quiero saber por qué. Soy una persona. Hola, doña. Buen día. Mucha que ya está haciendo el operativo almuerzo. Hoy viernes. Y aparte con este tiempo tenemos más. Sí, la verdad que se abre el apetito. Para ir redondeando, para ir terminando. Hola, doña. Buen día. ¿Qué tal, doña? ¿Qué tal estuvo la lluvia por acá, señora? ¿Se vieron alguna gotera por acá por el comedor? Sí, la verdad que sí. ¿Dónde? Donde están los... ¿Cómo se llama esto? La salida de aire. Sí, eso. Esta parte donde están los vidrios y aparentemente... Viste que está la silicona y eso como que se seca todo. Y por ahí llueve todo y todo. Esto ya se quemó. Esto ya no funciona. ¿Esto se quemó? Sí. ¿No funciona más? No, ya no funciona. Ya no funciona. ¿Hizo contacto con el agua? La lluvia se cayó con todo ahí arriba. ¿Eso cuándo fue? No, ya fue la otra vez ya. ¿O sea, en diciembre? Sí, sí, en diciembre. Sí, antes de la Navidad fue. ¿Necesita una solución urgente? Urgente. Urgente. Y más allá de la gotera, el horno en que estamos. Porque este es un horno. Ya te das cuenta. No tiene aire, no tiene ventilación, no tiene nada. El vidrio aquel cayó la otra vez. Cayó para acá. De sí, gracias a Dios, había un parante que le atajó. Si no, se venía abajo y ahí sí iba a haber una tragedia. ¿Y si ahí había una persona? No, encima de la señora, encima de la señora, el vidrio que está bien arriba. ¿Ven que tiene unas cositas blanquitas donde trancó ahora? Sí. Eso no tenía. Se tiene que ver entonces. Solamente el parante de arriba le atajó. Si no, eso caía abajo y ahí sí iba a ser una tragedia. Y bueno, vamos a ver si las autoridades están viendo el enlace y... Ojalá, ojalá. Pero urgente necesitamos una solución. ¿Y dónde, doña? Sunil Darce. Gracias, doña Sunil Darce. Bueno, tenemos prácticamente varios testimonios, Solange, Alexis, de lo que ocurre aquí en el nuevo bloque C. Es preocupante por una parte y también como que es una señal también para que se puedan de alguna manera solucionar todas esas pequeñas falencias para realmente convertir en este moderno bloque de 6.000 metros cuadrados donde en la mayoría de las casas de venta son de productos frutos y hortícolas que dependen obviamente de un buen ambiente refrigerado para que todo pueda estar en orden, en tranquilidad aquí en el bloque C. Totalmente. Joel, te dejamos la tarea de ver si es que algún representante de Mercado de Abasto nos puede dar alguna entrevista, nos puede dar también obviamente la parte de la institución, los representantes justamente de la cara por parte del Mercado de Abasto porque son muchos los permisionarios afectados. Muchas gracias, Joel. Hasta luego, queridos. Buscaré a alguien. 10 de la mañana con dos minutos, hora de títulos. Si bien ya paró la intensa lluvia que se registraron a primeras horas, tenemos una humedad pero elevadísima. Atención porque actualmente tenemos una temperatura 26 grados 2, un cielo cubierto, como le estaba diciendo, la humedad del 95%. Se siente eso en el ambiente, un ambiente muy pesado y tenemos viento del sector noreste a 11 kilómetros por hora. En horas de la mañana la dirección de Metrología anuncia también lluvias con tormentas eléctricas y una temperatura que iría de 26 a 31 grados. En horas de la tarde también persistirían las lluvias con tormentas eléctricas. Vamos a tener una temperatura que iría de 31 a 36 grados y ya para la noche se aguardan las lluvias también pero ya no con esas intensas tormentas eléctricas. La temperatura rondaría entre 32 a 27 grados y la máxima para el día de hoy es de 36 grados. Repasamos también el pronóstico extendido para mañana sábado. Se espera un clima bastante inestable, lluvias con tormentas eléctricas una mínima 25 y la máxima de 35 grados. Para el día domingo misma condición climática una mínima 24 y la máxima de 32 grados. Ya para el día lunes arrancando otra semana vamos a tener un clima inestable también lluvias con tormentas eléctricas una mínima 22 y la máxima de 33 grados. Y para el día martes también este día se anuncia lluvias con tormentas de metrología que sigue vigente. Fenómeno esperado intensas lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes ráfagas de vientos moderadas a fuertes y con menor probabilidad de la ocasional caída de granizo. Tormentas bueno la zona cobertura sería sur de la región oriental y departamentos afectados Cazapá y Tapúa. información que nos lleva hasta el distrito de Carmen del Paraná departamento de Itapúa hablamos de un nuevo hecho de inseguridad. Claro y guarda relación con un equipo tipo comando ingresaba hasta una vivienda con las intenciones firmes de robar porque tras mantener como rehenes a todos los integrantes de la familia lograron apropiarse de una camioneta en la cual escaparon rápidamente se trata de un vehículo de la marca Toyota tipo Hilux color gris ya desde anoche se desarrollaba un operativo en toda la zona. Exactamente hablar de esta situación que preocupa por supuesto a la tranquila comunidad de Carmen del Paraná hoy escenario de este tipo de hechos de inseguridad cuatro sujetos ingresaron a la vivienda armados y de esta manera se alzaron con un vehículo y tenemos entendido que otros objetos también de la vivienda hay una entrevista así con la víctima de leche de la ciudad Estábamos con la familia todos sentados en la sala estaba mirando mi programa de TV una película y mirando y una de mis gente salió afuera a buscar su uniforme echaba abajo y en ese interés que se escuchaba un grito y ahí ya entraron por la puerta de la ciudad y esto es un asalto esto no es un juego y abajo abajo Nos redujeron y nos separaron cada una, nos llevaron unas piezas, cada una parte afuera. Y después nos torturaron hasta que yo diga dónde está la plata. Y como nos encontraron se fueron a la otra gente para atarle, para que queden inmovilizadas. Y en ese interés, logré liberarme y escapar por la ventana de mi casa y corriendo hacia el matorral. ¿En todo momento ellos pedían dinero, solamente eso? Solo dinero, solo dinero buscaban dónde está el dinero que ustedes tienen. Según la hipótesis, la información que manejaban los delincuentes, era que nosotros teníamos dinero para pagarle a los hogueros de la obra. Caso que no fue así, ¿verdad? Como te comenté, nosotros no manejamos efectivo en nuestra casa. Todo es vía banco y nada más. Una vez que te maniataron, mencionaste que te liberaste. ¿Te escapaste y dónde te fuiste? Y lo que pude hacer es huir hacia Fran. ¿Hacia Fran? Sí. ¿Te fuiste por una zona boscosa? Boscosa, no. Todo por boscosa. No viví en todas las calles para que no me pueda... Por si me perseguían o algo, ¿verdad? No sabemos con qué intención estábamos delincuente. En el barrio San Blas de la ciudad de Mariano Roca Alonso, un joven de 28 años fue baleado por moto asaltantes. Se trata de Miguel Ángel Arazari González, quien fue víctima de la situación. Intentaron arrebatarle su motocicleta. El forcejeó con los delincuentes y recibió un disparo. Fue derivado hasta el hospital del trauma, donde actualmente continúa siendo asistido. Los delincuentes, por su parte, no se llevaron absolutamente nada, pero reiteramos, dejaron con estas heridas a su víctima. La comisaría décima intervino en este caso del hombre que fue baleado por motochorros. Y para más detalles, vamos a hablar con la oficial Dayana Caballero, quien nos va a comentar acerca de cómo fue que sucedió. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, sí. La víctima estaba circulando a bordo de su motocicleta. Fue alteado por dos sujetos a bordo de una motocicleta, también armados. Le altearon, solicitándole que entregue la motocicleta de donde viajaba la víctima. Se negó y comenzó un forcejeo en el momento en que recibió el impacto de bala. ¿Cuánto impacto de bala recibió? Uno solamente, zona del hombro. Se le derivó el trauma posteriormente. Los sujetos se dieron a la fuga. ¿Dónde mismo ocurrió esto? Sería en el barrio San Blas, sobre calle Pedro Álvarez, casi Hernandarias. Justo en este lugar, Hernandarias, casi Pedro Álvarez, hirieron a esta persona de 28 años, dos motochorros. Acá lo interceptaron y se quisieron llevar su motocicleta. Él se resistió y recibió un balazo en el hombro. Uno de ellos tenía casco y contaba con chaleco. El acompañante era bestia remera blanco, bermuda jeans. Y era el que se bajó y tenía el arma de fuego. ¿El nombre de la persona herida? Sí. El señor se llama Miguel Aza. ...N Paraguay en el Facebook, Twitter e Instagram. Y, por supuesto, el WhatsApp ya está habilitado. Hoy es el bloque de retal a quien quieras. Y, por supuesto, también el bloque de piropeal a quien quieras. Escribinos a través del 0185 625 000. Pero nosotros marcamos una breve pausa y ya volvemos. El movimiento es esencial en la vida. Por eso, Genacol es el colágeno 100% puro más consumido en el mundo. Gracias a su exclusivo sistema Aminolog, aumenta su eficacia 10 veces más. El colágeno es el componente esencial en los huesos, ligamentos y tendones. Genacol reduce todo tipo de dolores musculares y articulares, mejorando la movilidad. Proporciona una sensación general de bienestar. Piensa en salud. Piensa en Genacol. Represente y distribuye Paraguay. Innova Pharma SRL. En esta lucha, ni el mejor repelente puede solo contra el dengue. Y nuestros insecticidas knockout que matan todo, tampoco pueden contra las malas costumbres. Ingresa a basebase.com.py y entérate de más. No hay casamiento si antes no hay amor. No hay fiesta si antes no hubo previa. No hay asado si antes no hay amigos. No hay resaca si antes tomaste Lerón. Antes y después, enfiéstate con Lerón. Disfruta tranquilo. Un banco como vos querés está siempre a tu lado. Con un préstamo rápido y fácil desde 1 hasta 50 millones. Banco Familiar. El banco para vos. Llegó a Bristol el verano de precios bajos. Sube la temperatura con ofertas increíbles. Cinta de caminar Athletic. Ahora, precio oferta. 18 cuotas de 139 mil guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La noticia tiene su momento central en C9N. Silvio Cuevas y Aníbal Espínola en el informativo que reinforma y te marca la agenda del día siguiente. Noticiero central de lunes a viernes a las 18 horas. Noticiero central de lunes a las 18 horas. Por pura curiosidad. Cuando la luz se apagó. Yo me acercaba. Un beso y a ti te gustó. Con pura curiosidad. Así fue que nos pasó. Y aquí me tienes buscando un lugar parado. Con este aguacero. Con imágenes exteriores que nos muestran cómo se va despejando finalmente el clima a esta hora. Enseguida actualizamos esos datos. Pero ahora hablemos de esto. La falta de médicos en el Instituto de Previsión Social. Y cómo afecta a la cantidad de pacientes que se llegan hasta este centro asistencial. Imágenes de la clínica 12 de junio totalmente colapsada. Y de otros centros también verán estas mismas condiciones. Casos febriles son los que más se están atendiendo en esta temporada del año. Al igual que en casi todos los hospitales del IPS. En la clínica 12 de junio ubicada en la zona limítrofe entre las ciudades de Lambaré y Asunción. Los asegurados se quejan de la poca presencia de profesionales médicos. Que atiendan a pacientes con síntomas de dengue. Una gran cantidad de personal de blanco está de vacaciones. Causando un verdadero caos en los pasillos de este hospital. ¿Qué tal? Estoy con mi señora. Voy a consultar. ¿Qué hora están aquí? Hace las 10 de la mañana vinimos. ¿Qué les dicen? ¿Hay médicos? Sí, hay médicos, pero es demasiado lento nomás. ¿De las 5 de la mañana? ¿De las 5 de la mañana? ¿Están intentando consultar? No, ahora vengo en urgencia porque allá no hay más números. ¿Dónde? Y ahí la consulta allá con los doctores. ¿De consultorio? Entonces esta es urgencia. ¿De consultorio? Ahora no está llamando los doctores, está anotando, pero no llama. Todavía estoy esperando que me llamen. ¿También por síntomas de dengue? Sí, probablemente sí. Ayer me fui justamente en IP de San Antonio y así también era. Y no me quedé porque había gente que desde las 7 de la tarde estaban, ya eran las 12 de la noche y todavía no fueron entendidos. Acá me sacan los datos y me dice va a esperar. Va a esperar porque hay un solo médico. Sí, yo lo que reclamo es a la administración. No puede ser que en una época de epidemia de dengue salgan todos los médicos de vacaciones. Estamos de acuerdo, es un derecho salir de vacaciones, pero creo que hay que tener consideración o por lo menos contratar más profesionales que puedan cubrir esta ausencia de médicos por vacaciones. No puede ser. Estamos acá con mi mamá de 81 años desde las 8 de la mañana con mucho dolor en bajo vientre. Y no puede entrar. ¿Por qué? Porque hay un solo médico que no abastece. La coordinadora del área médica de esta clínica del IPS indicó que a la falta de médicos también se suma la falta de espacio, ya que muchas personas acuden al lugar diariamente. La demanda es importantísima, ¿verdad? Y nuestro espacio es chico adentro. Ustedes ven nuestra urgencia, lo que es nuestra urgencia, ¿verdad? Necesitamos nosotros un centro de mayor envergadura para contener a esta gente. Y el plan está hecho, o sea, se está haciendo de que tengamos un hospital nuevo en esta zona. Por más que haya más médicos ahí, no hay más espacio para atender tampoco. Esta misma situación se replica en casi todos los hospitales del IPS del país, según reportes de los asegurados. Por lo que urge una solución inmediata ante la gran cantidad de personas con síntomas de dengue en esta temporada. 10 de la mañana, 19 minutos. Y si vos, como yo, sos fanático de la música retro, aquí en C9N vas a tener un espacio muy especial. Alexis está con invitados en la mañana. Sí, y me agrada presentarlos a dos capos de lo que es la música retro. Está conmigo el señor Emeric Palomeque, don Luis Martínez. Sí, nos trae una propuesta televisiva novedosa, por cierto, para nuestro canal de noticias. Porque los domingos, después de ver Pulso Urbano, sol, cambia rápidamente. Venir a C9N, ya te vas a encontrar con toda la mejor música retro, con zona retro. Háblenos de eso, por favor, señores. Bueno, estamos contentos, primeramente, de estar aquí con ustedes. Primero conocerlos, ¿verdad? Es un placer a todos. Tanta juventud Luis Martínez, ¿verdad? Nos encanta, gracias a Alexis, a Solán, a todo el equipo. Realmente estamos muy contentos de estar en el mejor canal, donde uno va a cualquier sitio y están viendo C9N. Eso nos pone muy contentos, ¿verdad? Desde los copetines están los bancos. Todos, todos. Y aparte de eso, bueno, dijimos, vamos a hacer algo retro para poder seguir adelante, ¿verdad? Para poder escuchar nuestros temas de aquellas épocas. Y bueno, decidimos estar en C9N y bueno, contentos realmente, ¿verdad? La propuesta musical, por sobre todo, cuando hablamos de retro, abarca rock, pop y también algo de música de baladas románticas de los 70, 80, 90. ¿Cómo estás? Abarca todo. Abarca todo. Completamente estamos haciendo todo lo que es latinos, todo lo que es también, por supuesto, Guns N' Roses. Sí, sí, sí. Tap, sí. Algo de Led Zeppelin. Led Zeppelin, todo, todo. Me encanta. Toda nuestra época, ¿verdad? Me encanta porque mira, yo soy muy fanática de la música sesentosa, 70, 80 y en los 90 también, a pesar de no haber disfrutado de esa época musical, mucha influencia de mis padres, ¿verdad? Eso. Y lo lindo de eso era presentar quizás a aquellos fanáticos de la música retro y a las nuevas generaciones este estilo musical, ¿no? Exactamente. Bueno, estamos realmente agradecidos con los directivos también por la oportunidad porque sabemos que este canal se ve muchísimo en distintos estratos y nos dieron la oportunidad de estar compartiendo con ustedes también un poco esos minutos de los domingos para distendernos y realmente estamos muy contentos, esperemos que todo el 2020 podamos acompañarle y disfrutar de buena música y también estamos ya en estas próximas semanas viendo algunos cambios para el programa, ¿verdad? Sí. Aparte es muy simbólico muchas veces en el sentido que el paraguayo antes de hacer su asado quiere escuchar música de récord. Y está ahí o con el televisor encendido o con alguna radio en la cual disfruta, qué sé yo, de algún viejo bolero o de esos temas que ustedes están ofreciendo a los televidentes y es así que se va conformando el domingo ideal del fanático del retro. Actualmente somos el único programa, ¿verdad Luisito? Sí. En la televisión paraguaya que estamos pasando temas retro, ¿verdad? Exactamente. Aquí en zona retro, ¿verdad? En C9N. En C9N, por supuesto, ¿verdad? Y marcando las pautas siempre. Lo bueno es que me imagino que vieron también este fenómeno que todo lo de décadas anteriores como que vuelve y con más fuerza y estoy hablando en todos los ámbitos artísticos, ¿verdad? Musicalmente hablando ni qué decir. En el cine también es como que todo lo retro vuelve y para mí que es una linda oportunidad para seguir insistiendo en eso en buena música, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Solange y a Alexis, a todo el equipo de Annalise. Realmente estamos contentos y vamos a... Nosotros somos vintage en todos los sentidos. Él tiene un escarabajo, yo tengo un combi. Nos gusta ese estilo de vida. Volvemos con todo, ¿verdad? Y bueno, gracias a... Con todo lo que es lo retro. Y sí, gracias a Dios tenemos la oportunidad de compartir eso con todos ustedes. Y la oportunidad que nos dio C9N, ¿verdad? De estar aquí, yo después haciendo cámara, después de tantos años, estaba en Canal 9 con mi padre. Más bien hacemos esto también por homenaje a mi padre, que es Ricardo Palomeque. Sí, sí. Íconos que pasaron precisamente por esta casa. Por esta casa, sí, sí. Y marcaron toda una época en su momento. Una época, te cuento del año 1985 con la Isla Mágica, Ricardo Aldao, Ricardo Palomeque Aldao. Y bueno, agradecido realmente por estar aquí de vuelta otra vez, ¿verdad? Lo que sembró tu padre lo seguís cosechando. Sí, sí. Y vimos, le conocí al hijo de Héctor Moyano. Sí. Le conocí a... Bueno, me contaron muchas historias, ¿verdad? Hay gente que ya se fue. De aquella época. Y hay gente que sigue tan vigente como siempre acá en nuestras instalaciones. Emeric, Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. Y le esperamos a partir de qué hora del domingo. A las 10 y 20 estamos. 10 y 20. 10 y 20. Sí, 10 y 20. Alguna de las, alguna música que vamos a estar escuchando ya hace... No. Que teníamos... Escuchamos todos. Hans Palomeque es el que... El que nos pone la música en realidad. Que en ese momento... Nuestro DJ. Nuestro DJ. Exactamente. Él es productor. Él es camarógrafo. Él es chef. Él es todo. Está bien. Me parece perfecto. Éxitos. Éxitos. Muchas gracias. A partir de las 10 y 20. Entonces vamos a estar todos prendidos a zona extra. Así que la invitación ya está hecha. Nosotros seguimos avanzando. Tenemos noticias internacionales. Quienes conocimos y compartimos escenarios de la Teletón por ejemplo con Ana Lucrecia. No podemos dejar de recordarla evidentemente de la mejor manera siguiendo sus pasos. Recordando que por sobre toda adversidad ella supo salir adelante y es por eso que nos conmociona. Porque en algún momento tuvimos esa cercanía con esta joven talentosa que integró la Orquesta Sonido. Desde mi tierra la Sinfónica Nacional se destacó en el mundo de la música. Entonaba a través de su violín Bellas Melodías que finalmente nos alegraban el alma. Totalmente. Ayer se daba a conocer esta noticia. Sí. El deceso de ella. Hay muchas dudas. Es por eso que por supuesto. Lo que pasa es que fue muy repentino. Fue repentino. Entonces como que se genera ese dolor tremendo por parte de la familia y de todos aquellos que la conocimos a través de las imágenes y a través de su historia. Leila Jiménez trabaja en vivo para comentarnos un poco más los detalles y el seguimiento de esto. Leila, buenos días. ¿Qué tal? Leila, buenos días. Soy Alexis. Un saludo también para todo el equipo. Y de ayer en horas de la tarde justamente era trasladado el cuerpo de Ana Lucrecia hasta aquí hasta la morgue judicial por orden de la fiscal Sara Torres justamente para determinar a la causa de muerte. Teniendo en cuenta que esto también llamó bastante la atención. Sorprendió bastante también sobre todo al mundo del arte. Y bueno, ya en horas de esta mañana 8 y 20 de la mañana aproximadamente iniciaban los trabajos de los médicos forenses. Hace unos minutos nada más salía la fiscal Sara Torres y nos explicaba que todavía no se pudo determinar la causa de muerte. Sin embargo, están trabajando también con los agentes del departamento de homicidios, de criminalística. Sin embargo, nos mencionaba de que no hay indicios de violencia en el cuerpo de Ana Lucrecia. Sin embargo, escuchemos lo que ella explicaba detalladamente. El cuerpo exterior no tiene ningún hueso fracturado, nada de relevancia en cuanto a hechos de violencia en principio. Lo que sí se ha realizado es extraer partes de órganos para que se haga un análisis histopatológico. También se va a hacer un análisis toxicológico de todos esos órganos y de las partes que pudieron extraerse. Nos encontramos con un inconveniente en el sentido de que pasaron 48 horas, entonces ya tenía un estado de descomposición el cuerpo. Pero en principio sí, de acuerdo a las manifestaciones del médico forense y la patóloga que intervinieron, se descartaría una muerte violenta en principio. El informe final estará en tres semanas. ¿Se habla también, doctora, de que al parecer ella tenía problemas cardíacos, que por ahí eso también pudo haberle causado la muerte? ¿Eso se pudo constatar? No. Justamente para eso se están remitiendo las partes de órganos al laboratorio para poder determinar esas circunstancias. Yo le digo, el estado de descomposición es algo que juega en contra a los fines de saber la causa de forma inmediata. Vamos a tener que esperar el resultado de los estudios. ¿Se encuentra algo llamativo de relevancia también en el departamento? No. Lo que llama la atención es el orden, ¿verdad? En el sentido de que no hay signos de lucha ni que se haya llevado nada. De hecho, encontramos las cosas de la señora en su domicilio. ¿Ella vivía sola? Sí, sí. ¿Se habla también de un antecedente de violencia? Yo no podría hablarle de esas circunstancias porque yo intervengo en este hecho del hallazgo de su cadáver, ¿verdad? Así que los hechos precedentes, no. Lo que sí estamos haciendo es que estamos investigando. Esta mañana ya están los testigos declarando en la fiscalía, estamos pidiendo informes, también está con nosotros trabajando la gente de homicidio de la Policía Nacional para poder efectivamente saber qué fue realmente lo que pasó. Como le digo, en principio, de acuerdo a los patólogos y a los médicos, se descartaría una muerte violenta. ¿En cuánto tiempo más o menos estarían los resultados? Tres semanas. ¿En tres semanas? Sí, tres semanas. ¿Hablaba de testigos también, doctora, en este caso la señora del departamento que llamó a...? Los vecinos, sí, sí, sí. Los vecinos fueron citados para esta mañana. ¿Familiares también? Sí. Los familiares se los han citado para la semana que viene, ¿verdad? El razonal que tienen que hablar a su familiar, ¿verdad? Sí, sí. Pero los más importantes en este momento son los vecinos, la gente que estaba a su alrededor. ¿Ahora ya se entregó las muestras? ¿El cuerpo se va a entregar a los familiares? Ya se entregó a la madre, sí, sí, sí. Muchas gracias, doctora. Dale, gracias. Gracias. Bueno, es lo que mencionaba la fiscal Sara Torres. Intentamos conversar también con el médico forense Néstor Leguizamón para que nos dé un poco también los detalles. Sin embargo, nos mencionaron que rápidamente se tuvo que retirar porque tuvo otras dos o tiene otras dos intervenciones. Lo que mencionaba la fiscal es que se tomaron muestras de los órganos de Lucrecia y los resultados van a estar en tres semanas, así que finalmente durante ese tiempo o en ese tiempo se tendrá los resultados de la causa de muerte de Lucrecia. Sin embargo, quiero acercar también a las amigas que estuvieron acompañando todo este proceso de la autopsia para tratar de conversar un poco con ellas también y que nos comenten acerca del relacionamiento que tenían con Lucrecia. Recordemos que ella era bastante representativa en el mundo del arte teniendo en cuenta que era violinista. Ustedes me decían que eran muy amigas cercanas a ella. Sí. Yo soy Fátima Bodoy. Nosotras éramos compañeras en la Orquesta Filarmónica Ipú Paraguay. Ella había audicionado para la orquesta el 3 de agosto. Ingresó como socia integrante. Fue una gran compañera, una gran violinista para muchos y creo que todos estamos de acuerdo con eso. Nosotros estábamos teniendo planes de viajar este 16 de enero a Salta, a ir a repartir música paraguaya con unos cuantos compañeros de la Filarmónica y también con unos cuantos compañeros del conservatorio. Y teníamos muchos planes, eso sí. Y te juro que me destroza el arma saber que ella no está acá. Teníamos planes también. Ella iba a tocar un concierto junto con Pasita Baezken, un concierto solista de dos violinas para orquesta. Muchos proyectos, muchos objetivos también que tenía. Muchos proyectos, objetivos para este 2020 teníamos con ella. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes contactaron con ella? Yo, la última vez que habíamos pasado, el 3 de agosto pasamos juntas, estuvimos desayunando y después la última vez que me contacté con ella fue ese 7 de agosto que le había informado sobre el seminario de la Escuela Miranda que hacen para cuerdas, para instrumentos de cuerdas frotadas. Le había informado cuando iba a hacer el seminario y ella toda emocionada salió y me dijo sí, me quiero ir y voy a estar ahí y creo que a todos nos parte y además su partida. Todos estamos con el alma destrozada. ¿Qué saben ustedes de estos últimos días de ella? ¿Se pudieron comunicar? ¿Hablaron? Se habla también de que ella tenía una enfermedad de cardíaca. ¿Qué saben ustedes de eso? Yo no sabía sinceramente de nada. También me duele mucho en el alma lo que dijeron de que haya posibilidades que se haya suicidado. Sinceramente Lucrecia era una persona con un alma enorme y un corazón enorme y me duele tanto, tanto en el alma que hayan dicho eso de ella, porque ella jamás haría eso. Ella era, quizás haya vivido sola, sí, pero ella era feliz, era libre, así como siempre se destacó. Podía hacer lo que quería y así ella era feliz, haciendo música donde quiera, cuando quiera y donde sea ella se iba. A donde sea ella la invitaban y ahí ella estaba. Ahora mismo están, sinceramente no quiero dar buena información, mala información, pero están asegurando que se le va a velear en Jardín de la Paz, que está sobre albergue entre primera y segunda proyectadas. Entonces, muchas gracias Fatima, también una de las amigas entonces de Lucrecia, hablando un poco de lo que era el relacionamiento de ellas, la vida de Lucrecia en torno a la música también en este caso, y bueno, ya el cuerpo fue entregado a los familiares, la fiscalía, los agentes de la fiscalía también, ya se retiraron, así que unas dos horas y media de trabajo al menos es el que llevaron adelante los forenses, patólogos también, que trabajaron en la autopsia para tratar de determinar la causa de muerte, sin embargo, esto todavía no se puede dar el día de hoy, se va a esperar, como mencionábamos, un tiempo de tres semanas para finalmente saber la causa de muerte de Lucrecia. Estaremos atentos, Leila, gracias, escuchamos el relato de una persona muy allegada, amiga, hablando un poco de su experiencia y lo que ella vivía a través de la música. Y desmarcarnos un poco nosotros, porque me tocó la cobertura ayer en horas de la tarde, aquellas primeras versiones que precisamente había molestado y mucho a sus familiares y a las propias amigas, en ningún momento desde ese 9 a las 9 se especuló con ningún tipo de relacionamiento o versión con respecto a la causa de muerte. Exactamente, bueno, nosotros un cráter, pero también me sorprende y digo, bueno, se encuentra en el sitio que tras la intensa lluvia ahora ya salió el sol. Exactamente, Diego, cambios y cambios de clima, ¿eh? Sí, y a ese cambio hay que sumar la siguiente circunstancia, Sol, Alexis, fíjense en esta calle como con mucha dificultad uno puede transitar, fíjense, si cruzo de frente, prácticamente nos quedamos sin tres delanteros. Esto es avenida novena proyectada en la intersección con la calle Parapití, barrio Obrero, prácticamente en las espaldas de la olla monumental de Cruz Cerro Porteño. Voy a estacionar para posteriormente seguir mostrando cómo quedó parte del asfalto. Es decir, el raudal llevó el asfalto literalmente en esta intersección, pero aparentemente cada vez que llueve varias de las calles de nuestra capital están con ese inconveniente. Aquí podemos observar la situación que se da con, reiteramos, novena proyectada, que vendría a ser la avenida Cerro León. Lo conocemos más como la avenida novena proyectada y la intersección con la calle Parapití. De mucha profundidad observamos estos baches que han quedado como resultado de esta circunstancia. Fíjense allá, pedazos de asfalto. Pero vamos a hablar con los vecinos. Estamos en barrio Obrero para que la gente pueda ubicarse. Fíjense también parte del caminero peatonal de la plaza, o en este caso del paseo central o boulevard, que es como una plaza lineal. Es como una plaza lineal porque las avenidas novenas, 21 proyectadas, tienen esa particularidad. Es como una plazoleta lineal que la gente utiliza también para realizar actividades deportivas, recreativas o para descansar. Vamos a acercarnos acá a los vecinos para ver cómo ellos pasan cada vez que llueve, cada vez que hay situaciones como esta donde estamos observando las roturas de las calles. ¿Vos sabes, Diego, que recién utilizabas el término boulevard? Y este no es el de los sueños rotos, sino de las calles rotas. Así mismo, así mismo. ¿Cómo te va, señor? Muy bien, muy bien. ¿Están con problemas en la calle? Sí, cada que llueve es peor porque el raudal causa más daño. ¿El raudal que baja acá por la calle para pitir baja con mucha fuerza? Mucha fuerza, mucha fuerza, por eso que viste que junto toda... Rompe todo. Sí. Hasta la vereda ahí de la plazoleta rompe. Así mismo. Gracias, señor. Que tenga buen día. A ver, vamos a acercarnos un poquito acá con los vecinos de la zona, porque resulta que ellos también... Hola, amigo. ¿Qué puedo molestar un segundito? ¿Cómo no? ¿Tu nombre? Marcos. ¿Cómo estás, Marcos? Muy bien. Me imagino que cuando llueve ustedes pasan mal porque... No, ¿sabe qué es el problema? Sí. Ahí hubo una obra. La parte de que se romandó colocando unas cañerías. Bueno. ¿Qué pasa? Que el problema está que no... No va a piponar y ver a la... No. Eso nomás es el problema. Eso nomás. O sea, cada vez que llueve... Cada... Y ahí comienza... Ahora nomás es el problema. ¿Y a ustedes les entra algo? No, no, no. No, no, no. No, no entra. Anteriormente sí. Hace cuarenta años atrás sí. Pero ahora el problema es la calle. Es la calle. ¿Cada vez que llueve o de vez en cuando? ¿Cómo es? No, no. Y por eso te digo. El problema está en el... Justo está... ¿Viste? Está marcado la parte donde está el hueco. Sí. Y ahí va un caño que puso cerro. Ese nomás es el problema. Después está todo ok. Todo excelente. Gracias. Muy amable. Y después tenemos otro problema. Este es que la municipalidad nunca nos vio arreglar. La... Ya hubo campeonato Copa América. El paseo central. Final Copa América. Ya va a comenzar el mundial. Ya va a comenzar el mundial y todavía no están arreglando la plaza. Diego, en noviembre ese tramo fue recapado. Y vino este intendente. Vamos a ver qué pasa con este muchachito. ¿Cómo es que hace? Oscar Nenecho. Oscar Nenecho. Así mismo. ¿Qué, Alexi? En noviembre este tramo fue recapado. Y precisamente para eso que mencionaban en la final de la Copa Sudamericana. Sí. Tampoco duró el asfalto. Sí. Lo que el agua se llevó. Sí, duró poco porque parece que pusieron una cañería. No lo explico muy bien el vecino. Parece que pusieron una cañería que al final, cuando no se establece bien el suelo, entonces ahí comienzan los problemas, se generan los huecos y ahí ya empieza a penetrar el agua. El agua es salvaje cuando las obras no se realizan como corresponde. Fíjense, este espacio pues he dedicado a la gente para que venga a caminar todo roto. Exacto. Y esto se nota, se siente el hueco al menos acá. Vamos a caminar. Y mira que, Diego, decimos para personas, bueno, que no tenemos ningún problema para movilizarnos. Si vamos a hablar de personas con alguna discapacidad motriz, ¿verdad? Que tienen silla de ruedas. ¿Qué van a hacer? Ahí no se puede hacer nada. No puede circular. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a estar por la calle? Ni siquiera en la calle, ¿verdad? Porque es un peligro. Así mismo es. Así mismo es. Y tiene el acceso inclusivo, pero las condiciones en las que está el problema. Bueno, y vamos a sumar también a la tarea que estamos realizando, la basura otra vez. Vamos a insistir con el tema de la basura. Fíjense, acá tenemos una cubierta que se utiliza para evitar que esta planta sea dañada. Pero, ¿qué pasa? Se junta el agua. Y después las basuritas, las pequeñas basuritas, los plásticos que juntan agua. Esto que si mira cielo arriba, como esto que tenemos acá. Fíjense, hasta las pequeñas basuras. Voy a echar y hay agua. Las pequeñas basuras se convierten en una pesadilla para este tema que guarda relación con el dengue. Y con estas lluvias. Y ahora, por ejemplo, lo que decían al arrancar este reporte, Alexis. Sí. Sol, pero pleno sol ya, pleno sol abierto. Mucha humedad. Viernes caluroso. Ya ni siquiera hay amenaza en el cielo. Viernes caluroso y bueno, está cerquita. Qué cambio de clima. Y después nos enfermamos por estas cosas, ¿eh? Desesperante. A la mañana una tormenta y luego estas condiciones. Y lo que deja en el panorama que nos muestra Diego, ¿verdad? Basuras por todas partes, recipientes que están ahí con un montón de agua. Entonces le pedimos a la gente que ahora que salió el sol, que está despejado, salga, limpie todo y deseche todos los posibles criaderos. Sol, Diego. Acá también. Sí, sí. Ah, otro. No, mencionar nomás, Alexis. Sol. No, no, yo no. Porque nos llama la atención cómo se da la rotura del asfalto. Es decir, da la impresión que hay una circulación subterránea de agua o algo se estableció mal en esta zona. Por eso es que el asfalto se rompe. Ni siquiera estamos hablando de un bache pequeño, sino que el asfalto por completo se rompe. Ahí vamos a observar cómo se va rompiendo el asfalto. ¿Dónde estamos? Reiteramos para que la gente se ubique y probablemente también autoridades de la comuna tomen apuntes. La avenida novena proyectada, que sería la avenida Cerro León, que está detrás del Club Cerro Porteño. Sí. Y que lamentablemente esto dificulta el tránsito para la gente. Es una avenida que se utiliza para salir o para finalmente poder utilizar la avenida José Félix Bogado sin tener que utilizar las calles céntricas, que muchas veces cuesta más salir. Por ejemplo, uno si sale por la calle Cuarta Proyectada, se complica más porque es un tránsito, o al menos es una calle donde transitan el transporte público, muchas veces se ve cargado. Entonces la gente, para evitar precisamente salir del centro por esa calle, lo hacen por novena proyectada. Es decir, es una vía rápida, vamos a decir, de salida de la capital. Y si observamos un poquito más abajo, José, vamos bajando. Los vecinos que viven en la zona más baja también. Y fíjense, esto por ejemplo, un error que para mí no tiene lógica. El asfalto pusieron encima de la tapa del subinero. Puedo creer, de la boquilla, sí. Pusieron parte de la capa asfáltica ahí. ¿Torpeza o en realidad es el va y va? Ahí nomás, así nomás, ya es poca tú. Que quede nomás así, que es lo que tanto. Pero por ejemplo, si acá hay un problema. Si hoy, por ejemplo, este subinero tiene inconveniente. Acá se tiene que meter el hierro para poder levantar la tapa y finalmente poder tratar de despejar, si es que está todo congestionado, ¿verdad? Pero es la realidad. Para que la gente se pueda ubicar, ¿dónde estamos? Novena proyectada en la intersección con Parapití, compañeros. Exactamente. Gracias, Diego. Reiteramos. Situación desastrosa en ese tramo. Es uno de los tantos tramos que están en esas condiciones de Asunción, ¿eh? Y hablando de pronóstico del tiempo, los únicos ciclones que quiero que se produzcan este año es aquellos que salgan ahí de la capital del sentimiento. Ojalá. Diego, un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Que siempre que estamos ahí por barrio obrero... Nos salta el corazoncito. Nos salta el corazoncito. De manera diferente. Bueno, Alexis. Si, cambiamos de tema. Se necesita sangre de manera urgente para el señor Vidal Palacios González. Con cédula de identidad número un millón trescientos cuarenta y nueve mil quinientos setenta. Internado en el IPS será sometido a una cirugía importante. Voluntarios, por favor, dirigirse al Banco de Sangre del Instituto de Previsión Social. Reiteramos, sangre de manera urgente. Por favor, quienes estén dispuestas a donarla, al señor Vidal Palacios González. Un millón trescientos cuarenta y nueve mil quinientos setenta. IPS, Banco de Sangre, la central. Reiteramos, donar sangre es donar vida. Es un gesto de amor que siempre también insistimos. Es tan importante tomar esa coincidencia. Hay muchos mitos que nada tienen que ver con la realidad. Así que esperemos que se puedan acercar y ayudar a don Vidal. Estado crítico, estado crítico el tema del Banco de Sangre. Están apelando prácticamente todos los directores de cada área. Instan masivamente a una campaña de comunicación a fin de la donación de sangre. Porque se encuentra en estado crítico. No hay sangre, lastimosamente esa es la situación ahora. Nosotros vamos a cambiar de tema. Y hoy hablábamos de que el bloque C del mercado de abasto estaba en pésimas condiciones. Llovía más adentro que afuera y en otro lugar la misma cosa. Y desde ese punto ya se encuentra nuestra compañera Violeta González. ¿Cómo les va Alexis? Saludos por supuesto para toda la teleaudiencia. Y también depende este sitio de la Municipalidad de Asunción. Y están las mismas condiciones, hay que decirlo. Acá estamos en la terminal de Omnios de Asunción. Alexis, ¿me ibas a decir algo? No, no, no. Comunicación interna nomás. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, para tener en cuenta entonces los videos que estamos compartiendo con toda la teleaudiencia fueron mandados por un joven al que vamos a saludar ya ahora también. Porque quiero que se fijen que realmente aquí hay importante cantidad de agua. Y eso que ya no está lloviendo, el cielo ya está despejado. Hay lindo sol. Sí, un calor húmedo que es propio luego de una tormenta o un temporal como el que vivimos recientemente. Pero fíjense en el techo. Mientras les dejamos al joven despachar todo su pasaje, quiero que se fijen en el techo. Sigue goteando, sigue goteando. Y no sé si tenemos los videos a punto también para compartir porque verdaderamente da pena la situación en la que tienen que trabajar aquí los operadores de ciertas empresas que venden pasajes de diferentes líneas, podemos decir. Vamos a ver, todos están vendiendo nomás ahora mismo, ¿verdad? Queremos también hablar con alguno que nos pueda relatar el momento. Bueno, yo me imagino también ya de extrema preocupación porque acá hay equipos, hay documentos. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo vivieron el temporal en el transcurso de esta mañana? Y mal por el sistema que está teniendo la terminal ahora obsoleta, vamos a decirle. ¿El sistema? ¿Cuándo nos referimos a sistema? ¿De qué habla? El techo de la terminal bostea todo y filtra toda nuestra casilla acá, nuestra ventanilla. Entra todo el agua. ¿En tu caso en particular, por dónde entra el agua? Acá por el pilar. Le vamos a pedir a Ricardo, nuestro compañero, que nos va a mostrar por acá uno de los vendedores, porque ya vamos a pasar a la casilla de lado también, que fue una de las afectadas. Incluso llegaban videos de cómo el aire se veía afectado, se mojaban las computadoras. Ahí tenés... ¿Tú estás acá adentro? Sí, acá adentro. Filtra el agua, sale por el pilar y recorre por el cableado y directamente en el piso. Se llena todo de agua acá. ¿Ya tuvieron prejuicios económicos a consecuencia de esto en veces pasadas, tal vez? No todavía, porque tenemos que apagar todos los equipos y salir de acá, porque es peligrosa la parte eléctrica, pues es muy peligrosa. ¿Y dónde te refugias? Tenemos otra ventanilla, ya nos vamos a juntar compañeros ahí. Bueno, gracias. ¿Tu nombre ves? Ramón Ruiz Díaz. Ramón Ruiz Díaz es uno de los afectados. Acá al lado ya nos espera también otro de los empleados, que en este caso vos que grabaste tu video, acá sigue goteando, sigue goteando por nuestra cabeza prácticamente. No, y justamente ahora, yo envié el video para que ustedes vengan a ver cómo está la situación en la terminal. El agua entra por el costado, entra por todos lados. Sí, ahí el pilar que es amarillo, pero se nota el rastro del agua. Sí, sí, es impresionante. Cada tormenta que viene, cada lluvia que viene acá, se inunda la boletería. Ahí tenemos la computadora, mira cómo está, el piso, el techo. ¿Pagan por estar en este espacio evidentemente? Sí, pagamos. Entonces, ¿ustedes lo que esperan es que también…? Algo el director de la terminal, y es un desastre. Yo, por ejemplo, no puedo ofrecer el pasaje a los pasajeros acá porque está goteando. Quiero que se fije nomás el piso sola, Alexis, fíjense el piso, porque yo estoy acá prácticamente en un charco, ¿verdad? Está en un charquito, ¿eh? Y fíjate cómo sigue goteando, o sea, yo estoy prácticamente detrás de una cortina de agua que sigue cayendo y no está lloviendo. Eso es más lo que quiero puntualizar. Sí, es una pena, una vergüenza, una vergüenza. Hace tres años que la terminal está así, y nada. El intendente, nada, el director, nada, y se recalaban mucho acá en la terminal para que, por lo menos, pongan en forma la terminal, ¿verdad? Además, recibimos extranjeros, vienen extranjeros y vienen en esta forma la terminal. Acá encima, ustedes pusieron unas chapas, ¿esto para qué pusieron? Y para que no goteen. O sea, ¿ustedes no improvisaron eso? No, justamente, eso sí, la terminal, los encargados de la terminal de mantenimiento colocaron en el techo, ya que entra agua por el techo acá, entonces para poder evitar que goteen más adentro. Pero igual, no, no, no. ¿Usted solucionó? Mira cómo está, ¿verdad? Todo gotegado, están las gotitas, quedaron todas ahí por el cielo raso de este local. Sí, sí, eso, una pena. ¿Hace cuánto que vos estabas acá? Yo estoy hace seis meses acá. ¿Y siempre viviste lo mismo? Siempre, cuando es una lluvia, los vacíos están todos mojados. ¿Tu nombre me decís? Oscar Ramírez. Oscar Ramírez, muchísimas gracias. Y hablando de cuestiones... Sí, te escucho. Que es la carta de presentación para muchos extranjeros que llegan recién a Asunción, que vienen justamente en viajes de larga distancia. Llegan y lo primero que ven es nuestra terminal en esas condiciones, chorreando por todas partes, quemado en otros sectores. O sea, una vergüenza. Y decíamos a fin de año, qué fea está la terminal. Impresentable. Es violeta. Sí, está impresentable. Y como decía Sol, la parte que fue afectada por el siniestro, por el fuego hace un tiempo, sigue igual, ¿verdad? Seguimos viendo la chapa que protege ese sector y sigue cerrado. Pero acá hace, no me acuerdo si son tres o cuatro meses que yo misma vine acá porque fue un temporal tan grande. Sí, con la lluvia, recuerden. ¿Recuerdan que fue al día siguiente que ese temporal que asotó Villaliza? Eh, fue el día en que se jugaba la final de la Sudamericana, Violeta. Tenés razón. ¿Qué fecha me repetí vos que sos hincha cerrista? Eh, ya, ya. Ahí ya. Creo que fue un sábado. Hasta ahí te puedo decir. Sábado de noviembre. Sí, sábado de noviembre. El 4 de noviembre. Más o menos. Y bueno, tenemos entonces dos meses, ¿verdad? Y el techo, esta parte del techo sigue igual. Mira, desastre, un desastre. Y esto también chorreó hoy con la lluvia intensa que se sintió y evidentemente entra todo el agua, después se escurre, ¿verdad? Pero continúa igual el panorama y si vamos a guiarnos por el tiempo que está llevando a arreglar la parte que fue siniestrada, no quiero hablar del techo. Sí. Y además esas chapas de aluminio son cortantes en caso de algún accidente. Ya. Vilosísimas. Totalmente. Así que, Violeta, reiteramos, esto va con copia a la municipalidad. No sé cuántas veces ya lo dijimos, no insistimos, pero vamos a seguir porque no se puede. No se puede tener una terminal de ómnibus, que es finalmente internacional, en estas condiciones de la capital. Sí. Lo que pasa, Sol, Alexis, también es como vos decías, Sol, esta es la carta de presentación no solo para gente de Argentina, para gente de muchos puntos. Y en este sector, acá no se puede caminar cuando llueve, porque ingresa todo el agua. ¿Y qué seguridad tener? Y ni hablar de los trabajadores que trabajan con documentos, que tienen que proteger sus equipos. O sea, acá no hay seguridad de nada ni para los viajeros ni tampoco para los trabajadores. O sea, es que hablamos de una administración que tuvo que renunciar debido a supuestos hechos de corrupción y su mal a todo eso. ¿Qué le da? ¿Qué legado? O sea, si vos le preguntás a la Azucena el legado de Ferreiro y nada. Y nada. Y sí. Y cuando ves estos panoramas, peor. Peor. No, una pena, realmente una pena. Vamos a ver si podemos charlar también con alguien de mantenimiento. Sí. Como para poder dar una respuesta o por lo menos... Bueno, seguimos recorriendo lugares en donde llovió más adentro que afuera. Y queremos tener novedades del mercado de abasto. Ahí está Juez Sandino con los detalles. Adelante. Gracias, Solange. Alexis y Annalise. Tarea cumplida, queridos compañeros. Llegamos hasta la administración de la Dirección de Abastecimiento de la Municipalidad de Asunción. O sea, aquí en el mercado central de abasto. Estamos con el interventor Renato Pereira. Él asumió el 27 de diciembre pasado el cargo de director interino como interventor, precisamente, del mercado. Y vamos a consultarles justamente lo que a los permisionarios del nuevo bloque C está preocupando. Uno, filtraciones de agua. ¿Por qué se da eso? Y dos, falta de climatización ahí en el ambiente. Buenos días, señor interventor. Muchas gracias por recibir. Muy buenos días. Salud, Brenda. Bueno, a raíz de las lluvias acadecidas en los últimos días, tanto en diciembre como el 6 de enero pasado, también fuertes tormentas. Se dieron a entrever ciertas filtraciones de agua. Ustedes ya hicieron algún estudio técnico. ¿Cuál es la situación, señor? Bueno, como sabrán, la obra es muy nueva. Fue recientemente inaugurado, casi dos meses de inauguración, y ya tenemos problemas de infraestructura. La obra fue realizada por una empresa que ganó la licitación justamente. Y estuvimos dedicando la documentación y ya tenemos mejor un panorama en cuanto a la garantía de la obra. Nos encontramos con la sorpresa que no tenemos garantía suficiente. O sea, no tenemos garantía y no tenemos lo metido legal de poder exigirle a la empresa para poder corregir el problema de infraestructura. De nuestro lado, por nuestra parte, la administración ya está haciendo las gestiones necesarias para poder paliar esa solución. O sea, dar una solución en cuanto a las goteras y también un mal que aqueja también al querido bloque C es el tema del calor. También ya ordené, ya envié un pedido para que la Dirección General de Obras me envíe los técnicos necesarios para que me puedan dar un parecer en cuanto a qué podemos hacer para paliar el calor. Vamos a ir por partes. Primero, filtraciones de agua. Son grietas que se van formando seguramente con el paso del tiempo, no sé, las condiciones climáticas, el intenso calor, no soy un experto en eso. Pero en el pliego de bases y condiciones, ¿no se previó? O según usted seguramente estudió el pliego de bases y condiciones del nuevo bloque, ¿ahí no se encontró alguna especie de garantía para daños menores, para reparaciones en estos casos? No, como te mencioné, no tenemos la garantía, ya no tenemos garantía con la empresa. De hecho, estamos en comunicación con la empresa, ya estamos a voluntad de ellos a querer ayudarnos en ese sentido. Si ellos quieren venir a hacer las correcciones, no hay ningún problema. En nuestra parte, la casa está abierta. Todo sea para ayudar al querido bloque C que tan sufrida está. Buscando, haciendo los estudios con el asesor jurídico, nosotros detectamos que, como te mencioné y dije, no tenemos, ya no tiene garantía. ¿No se previó luego en el pliego de bases y condiciones de garantía por seis meses o por un año? No se previó. Hay una garantía de 15 días a partir de la recepción provisoria y la recepción definitiva. solamente 15 días. O sea, que el 30 de septiembre pasado, donde se tuvo la recepción definitiva, donde está todo terminado, como para nuevamente poner a disposición de los permisionarios, ese fue el... o sea, ni siquiera ya para el 30 de septiembre, para la última fecha, ¿se podía corregir algo que faltaba? ¿Nada de eso? No. Ya nada. Ya... Estas lluvias son las primeras pruebas de la infraestructura. ¿La lluvia no va a saber eso? Sí, justamente con la inclemencia del tiempo, no va a saber la intensidad de la lluvia. Yo estoy recibiendo ya fotografías, denuncias, videos de las filtraciones, de cómo entra en el agua. También no se previó en cuanto a las puertas, también de ese lado entra la lluvia. Entra agua por todos los lugares. De nuestro lado, como te dije, por parte de la administración, ya estamos haciendo las gestiones necesarias para poder cubrir esos sectores y ver la solución posible. Seguramente, en su cargo, señor, vamos a abrir también el contacto con Alexis, Isabel y Solache, por si acaso ellos quieran hacer una consulta. Seguramente, en el estudio, o los encargados en ese entonces de llevar adelante la Dirección de Abastecimiento de la Municipalidad, o sea, aquí el Mercado Central, habrán dicho, mira, la empresa tiene técnicos, deben seguramente hacer un estudio de campo, deben prever seguramente, ¿no? En mi desconocimiento también técnico, ¿no? Pero esto, teniendo en cuenta que hay desniveles, toda asunción se caracteriza por tener desniveles en la tierra, ¿no? Sí o sí se van a inundar ciertos sectores, ¿no? O sea, eso seguramente se tenía que ver previsto. Sí, se tuvo que ver previsto, se tuvo que ver... De hecho, me imagino que se realizó un estudio correspondiente para la instalación de la obra. Muchas cosas, muchas falencias encontramos, increíblemente... ¿Por qué? ¿Por qué? También el tema del calor, el calor que acecha al bloque C es impresionante. Llama la atención, increíble, es cómo no se previó el tema de la ventilación. Y justamente también estamos haciendo las sesiones necesarias para eso, para paliar el calor. ¿El sistema de climatización para el bloque no se previó en el plio de bases y condiciones? No, no se previó. No se previó ningún tipo de ventilación, aire acondicionado, ventiladores, solo extractores, como está mencionado en el dictamen de la asesoría jurídica. Aparte del pedido de ayuda a los técnicos, como usted estaba diciendo que ya había solicitado, ¿hay alguna solución, no sé, a medio plazo? Porque estamos teniendo en cuenta que estamos en el verano paraguayo, que se caracteriza por incluso llegar a los 50 grados de sensación térmica y más todavía que es una zona donde se venden productos frutihortícolas, que dependen obviamente de una buena refrigeración. Así mismo, como ya le dije, de nuestra parte, de nuestra parte de la administración, de la Municipalidad de Asunción y de la Dirección del Mercado Abasto, empezamos la gestión necesaria con los departamentos encargados en parte de la obra. Servicios generales, ya se fueron a hacer las verificaciones, me tienen que enviar la lista de los materiales en cual vamos a necesitar para poder cubrir ya lo antes posible, vamos a hacer lo humanamente posible para ayudar a bloquecer. Yo entiendo la situación, entendemos la situación y también enviamos a los técnicos de la Dirección General de Obras para que vengan para poder ver qué solución le podemos dar para la aireación. Alexis Solán, si ustedes tienen alguna consulta para el interventor Renato Pereira, que gentilmente nos abrió las puertas para poder tener un poquito más de conocimiento acerca de cuál es la situación. Había sido que en el pliego de bases y condiciones que se habían firmado, ya en el llamado de licitación no se previó luego tener garantía por cierto tiempo después de terminar la obra. O sea, sí por cierto tiempo, un periodo de 15 días. Pero en 15 días, pues, no sé... ¿Cómo vamos a hacer una obra de semejante en la levadura y decir que tenemos una garantía? Este es un chiste. ¿Hablamos de otra grave falencia de la administración anterior? O, no sé, no está algo contemplado en este tipo de casos de una garantía extensiva? Repetí, por favor, Alexis. Para este tipo de construcciones licitadas por la municipalidad, ¿está contemplado una garantía tan... Tan... Tan breve. Tan breve. O es un error, una falencia de la administración anterior permitir una garantía de tan solo 15 días? Evidentemente es... Se obvió o no... Se omitió. No puedo yo responderte en cuanto a lo... En cuanto al estudio que hicieron, ¿verdad? Se previó nada más 15 días. Sabemos que la obra es de gran envergadura y tuvo que haber previsto lo máximo desde un año, justamente. De un año. Para la... Sí, así mismo. Por eso, director, para que ustedes como administración nueva se vayan desmarcando también de ciertas responsabilidades que evidentemente pueden recaer ustedes teniendo en cuenta que esto fue licitado, construido durante la administración anterior, la de Mario Ferreiro. Ustedes toman la posta a partir de este momento y encuentran que solo existe una garantía de tan solo 15 días, que no es un periodo ideal para establecer si una construcción tiene el soporte necesario. Es decir, si hay que hacer denuncias, hay que hacerla, director. Así mismo. Nosotros, justamente, vinimos aquí a partir del 27 de diciembre. El intendente me ordenó... me envió para la misión de la intervención del mercado de abasto y estamos encontrando mucha irregularidad y entre esas, justamente, también la construcción de bloque C. ¿Esta puede ser la más grave, director? Existen varias, existen varias denuncias graves, leves, existen varias, existen varias. Y, como te dije, tengo 120 días, luego ya posterior a eso ya emito mi informe correspondiente. Bueno, vamos a estar pendientes porque hay muchas familias, muchos trabajadores. Hoy le toca la responsabilidad a usted, a un gran equipo, me imagino que está detrás, para ver una solución urgente. Y, bueno, vamos a estar pendientes también de eso. Muy amable, director. Gracias, Joel, también. Hasta luego, la orden de cuando guste. Gracias a ustedes, compañeros. Vamos a estar atentos desde aquí. Bueno, muchísimas gracias. Una solución. Hoy por hoy, a quien le toque, ¿verdad? Ocupar la responsabilidad de dar una solución, que así sea, ¿verdad? Porque todos, finalmente, como contribuyentes de Asunción, esperemos una respuesta. Mira que ni en electrodomésticos tenés una garantía... 10, 15 días. Por favor, mi saca de ropa, no sé cuánto, tiene 8 meses, 9 meses. Vamos a dejar de payasear. Y después está el soporte técnico. Por favor, por favor. Bueno, ¿qué les parece si cambiamos un poco de tema? Sí, nos incendemos, nos ponemos en modo viernes clásico. De la mañana con 24 minutos, temperatura de 29 grados, se va a sentir más calor y del desagradable en lo que resta de esta jornada. Y también pronosticamos y vaticinamos lo mismo para el fin de semana. Esta gente seguro irá a los arroyitos, ya por piribud. Para refrescarse. Para refrescarse. Me parece una opción realmente válida. Alexis, hoy estábamos hablando de la importancia de donar sangre. Sí, y reiteramos los pedidos. Sí, exactamente. Inicia usted. Se necesita sangre de manera urgente para el señor Vidal Palacios González. Número de cédula de identidad 1.349.520, internado en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social. Debe ser sometido a una intervención quirúrgica y se requiere consumo de urgencia de cualquier tipo de sangre. Los interesados acudir, por favor, al banco de sangre ubicado en el subsuelo del Hospital Central del IPS. Señor Vidal Palacios González, 1.349.570. Exacto. Y por otra parte, un caso también bastante delicado. Donación de sangre también a cualquier IPS a nombre de Celia Susana Ramírez, reitero, Celia, para cambiar el zócalo, Celia Susana Ramírez, 2.886.663. Y la constancia, podrían donar al 0994, pueden mandar justamente esa imagen, al 0994-565-896. Reitero, Celia Susana Ramírez, Celia Susana Ramírez que está pasando por un momento muy delicado, tiene que hacerse una operación del corazón. Así que le pedimos, por favor, a la gente a que se acerque al IPS. A propósito de donación, Sol, hablamos de la importancia de donar sangre, así también el estado crítico en el cual se encuentra el banco de sangre en nuestro país, y es por eso que hacemos estos llamados desesperados. Hablamos también de otro llamado desesperado, porque en los últimos días se daban casos muy llamativos, inclusive el fallecimiento de la pequeña que esperaba un corazón, y saltaba la noticia de que existían inclusive donantes, pero que se negaban a hacerlo, a pesar de la vigencia de una ley que nos convierte a todos en donantes automáticos. Existe aún mucha estigma, existe además muchos mitos y tabúes con respecto a la donación de órganos y donación de sangre. Exactamente, en ambos casos. En el caso de sangre se necesitan al menos 50 voluntarios por día, y lastimosamente actualmente no se llega ni a 10 personas diariamente. Existe en la actualidad una gran disminución de donantes de sangre, esto genera todo un problema para el sistema operativo del hospital de clínicas, donde necesitan por lo menos la presencia de 50 voluntarios por día. Generalmente, todos los años en esta época tenemos una disminución de donantes, justamente porque nosotros en los hospitales clínicas quitamos sangre, nos vamos a hacer recolección de sangre de los universitarios de la UNA, de la Andrés Barbero, las facultades que están ahí en el campus universitario, ellos están de vacaciones, entonces nosotros tenemos una disminución de donantes. Pero ahora, este año, a partir de finales de los últimos días de diciembre, disminuyó casi al 10%, 20% de lo que nosotros estábamos recibiendo normalmente. Nosotros necesitamos 50 volúmenes de sangre para dar abasto, lo básico de los procedimientos que se hacen en el hospital. Y necesitamos un flujo de 100 donantes por día. Actualmente estamos teniendo 10, 15 donantes, o sea, no es nada. Estamos eligiendo qué procedimientos se van a hacer, cuáles son de menor riesgo, que se complique. Lo más crítico es, por ejemplo, nosotros seguimos recibiendo, los pacientes no están de vacaciones, están los pacientitos hemato-oncológicos, los que tienen leucemia, los pacientes renales, los adultos, los pacientes con cáncer de otra etiología, por ejemplo, cáncer de mama, que tienen quimioterapia programada. Incluso a ellos les estamos pidiendo que por favor prorroguen su tiempo de hacerse quimio, porque no estamos teniendo sangre para responderle. O sea, es súper grave. Después tenemos las cirugías que estaban siendo programadas, que estaban esperando 3 meses, 2 meses, incluso más tiempo, porque ellos tienen que conseguir su prótesis, tienen que conseguir todo lo que se les pide. Y ahora consiguieron todo y nosotros no les podemos dar una solución con el tema sangre. ¿Por qué? Porque vienen del interior, muy del fondo de Paraguay. Y no pueden traerle a sus donantes hasta acá, le cuesta muchísima plata traer donantes, pagar su pasaje. No pueden venir hasta acá. O sea, se están programando cirugías que ya estaban con mucha antelación programada. La gente dice, me voy a engordar después de donar sangre. Eso no existe, no sabemos quién inventó. También nos dicen que ellos no se quieren acostumbrar a donar sangre. Primero luego es algo súper importante, es algo bueno, es algo solidario. No, sería lindo que se acostumbren a donar sangre, ¿verdad? La gente no quiere eso. Ahora que es tiempo de vacaciones no se quiere quedar débil, ¿no? O sea, se le quita 350 cc, 400 cc, que serían dos vasos de agua. Pueden tomar gaseosa, jugo, no importa, ¿verdad? Pero se recupera súper rápido. No tienen que estar en ayunas, no se van a quedar débiles, no se van a desmayar, porque antes se le exigía estar en ayunas y hacían hipoglicemia y se desmayaban. Ahora ya no, ahora ya no aceptamos gente en ayunas. Después puedo decir los requisitos que son de 18 años a 65. Tatuajes, también la gente que tiene tatuajes te dicen, no, yo tengo un tatuaje. No, eso es un año. Un año pasado de haberse hecho el tatuaje. Todo lo que sea hepatitis A, o sea, hepatitis que tuvieron en la infancia hasta los 13 años pueden venir a donar. Nada, los que tenían una patología viral tienen que esperar tres semanas. Que estuvieran tomando antiinflamatorios o antibióticos tienen que esperar tres días. Además, nosotros le tratamos de encontrar la solución de cómo podemos ayudarle al donante. Muchos aún piensan que ciertos tatúes son verdaderos, como por ejemplo donar sangre en gorda o simplemente por tener un tatuaje ya no sos apto para realizar esta noble acción. Sin embargo, desde el Hospital de Clínicas instan y motivan a más voluntarios que se acerquen para hacer esta acción que posibilita salvar vidas. ¡Suscríbete al canal!